A mí, emprender desde pequeñito. Hay gente que ve la televisión y yo leo empresas. Lo mío es una obsesión por las empresas. Visualización con algo muy importante, que es la autoridad que te da la acción. La confianza del siguiente paso. La mente no puede hacer dos cosas a la vez. O piensa o ejecuta. A los perezosos, a los vagos, les irá fatal. El no esfuerzo del ser humano siempre ha traído más repercusiones. La historia nos va reconociendo a las personas que ven cosas que los demás no ven. Todo el mundo veía un caballo hasta que alguien se dio cuenta que podía haber un coche. El elemento más democratizador que ha existido en la historia es internet. Si entras en mi móvil no vas a ver ninguna aplicación que no sea de negocios. Ninguna. Nunca he visto un vídeo que no sea de trabajo. Muchas empresas están cerrando porque no hay relevo generacional, porque no encuentran a personal para trabajar. Yo cada vez que veo a alguien que le meto caña y me aguanta, ya tengo un negocio de esto. ¿Por qué? Porque ese va a ser el oro del futuro. La disciplina. La gente joven sigue en redes sociales a gente que sigue en Lamborghini, que tal, 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 tal. Pero el esfuerzo de eso lleva a un proceso. El proceso es lo que la gente no quiere. Si ahora nadie quiere forzarse y este se esfuerza, su valor es altísimo. Yo busco a gente continuamente. Hola familia de Eclécticos, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos un invitado, un contertulio, que es un gran emprendedor, pero sobre todo, que es todavía aún más importante y creo que él me va a dar la razón, una gran persona. Robert, nuestro principal sponsor, me ha dado unas referencias increíbles. Un hombre que de forma altruista es capaz de siempre, con una sonrisa, ayudar al emprendimiento y a la superación personal. Eso dice mucho de ti. Muy bien. Bienvenido. El gentleman Alberto Rodilla. Rodilla. Bienvenido. Además, hay que decir también a la gente que puede ser que muchísimos no te conocen, pero es el hombre que junta muchísimos empresarios, muchos eventos, mucho… Es un grande. Hoy vamos a aprender mucho de él. Bienvenido. Bueno, pues nada, un placer. Estaba deseando venir aquí. La verdad que os sigo desde el principio, ya que, bueno, ya sabéis, soy amigo de Robert, que por lo que veo es representante también mío, porque habla así de bien. La verdad que es… Pero además no regala las palabras, porque tú sabes que tan malo es el que hace crítica sin fundamento como el adulador. Robert, siempre que me ha hablado bien de él, le tengo en estima como un hombre con criterio, es con razón. Él me ha dicho que en su día tú le ayudaste, es que le sigues ayudando. ¿Te gusta ayudar pero estando en la sombra? Porque veo por tus redes sociales que no te das un protagonismo excesivo. No, la verdad que no. Bueno, yo siempre he pensado que al final el que tiene, tiene que intentar ayudar. Y yo en esto, pues con él, en este caso con él, pues siempre lo he visto con muchas ganas de emprender. Ya lo conocéis, para mí es un titán. Hoy he estado aquí y me ha enseñado todo lo que ha evolucionado este año. Y sientes felicidad. Cuando a alguien le va bien y realmente saben que le ves que se esfuerza, pues esta es la mayor satisfacción. Al final podría salir en redes y decir a toda la gente que mentorizo, le voy en qué le va y tal, porque también hay gente que no le va igual de bien. Pero el objetivo es ayudarle. Yo, a Robert, en este caso, pues hoy ha sido un día para mí maravilloso y ver cómo va a seguir creciendo y cómo ha ido evolucionando en el paso del tiempo. Y ahora para mí es un empresario, pues bueno, aquí en Palma, Mallorca, es un auténtico fuera de serie. ¿Nos podrías dar algún consejo, por favor? ¿Qué es lo que choca o impide a la gente de ser empresario? ¿Qué significa emprender empresario? Hablaras un poco como a los niños, porque yo estoy en este camino, pero no me considero un empresario. Aprendo muchas cosas cada día y me doy cuenta que tengo bloqueos, tengo muchos límites, tengo muchos miedos. No es fácil. Cuéntanos tú, que tú eres más un experto. Bueno, a mí emprender desde pequeñito. Hay gente que ve la televisión y yo leo empresas y leo planes financieros y me pongo a leer modelos de negocio y estoy obsesionado, lo mío es una obsesión por las empresas. O sea, realmente me puedo sentar con cualquier persona y podemos hablar de cualquier tipo de negocio y rápidamente aparecen ideas o están apareciendo maneras de poder generar valor. Al final el objetivo es este. El emprendedor es una cuestión de, al final, de qué está vendiendo, cómo se está vendiendo a sí mismo y qué ideas se está vendiendo sobre lo que está pasando. Al final nuestra comunicación lo es todo. Entonces nosotros tenemos que comunicar a terceras personas, gente que nos va a ver ahora. Comunicaremos a gente cuando queremos vender algo. Nos comunicamos cuando queremos que alguien haga dentro de nuestra propia empresa o de nuestro propio círculo que haga lo que nosotros consideramos que es oportuno. Y después, evidentemente, el diálogo interno que nosotros tenemos. Al final la película, el famoso mindset, que hablan tanto los norteamericanos, de lo que te estás diciendo a ti mismo. El mindset sería una conexión contigo mismo, ¿no? 100%. Al final es las conversaciones que tú vas teniendo contigo mismo. Y somos frutos de nuestros pensamientos, eso es fundamental. Pensamientos, creencias y nuestro ecosistema y entorno. Al final es lo que te va marcando. Si un niño ha tenido la posibilidad de tener muchísimas posibilidades, un niño que no las ha tenido, al final el ecosistema hace muchísimo. Sin duda. Y la película que tú te metas dentro, pasa en el mundo del fitness, tú lo sabes, que es el mundo del culturismo, el mundo del ejercicio físico, es la película que tú te comentes. Si tú sabes que puedes llegar a un cierto límite, pues en el mundo de las empresas es exactamente igual. Visualización, ¿no? Visualización con algo muy importante, que es la autoridad que te da la acción. Es ahí donde está un poco los bloqueos. Esa mezcla, ¿no? Porque hay mucha gente que se pierde en el mundo de las ideas, que teoriza mucho, pero no lo lleva a la acción. Y el que triunfa realmente es el que primero visualiza, pero sobre todo que es capaz de llevarlo a la acción. La acción te da una cosa muy interesante, que es la confianza del siguiente paso. Si tú, por ejemplo, hoy cuando bajamos con el coche, ¿no? Si yo hubiera bajado el coche hoy en vuestro parking por primera vez, pues seguramente estaría muy asustado. Y, por ejemplo, cuando lo has bajado, pues ya tienes un cierto expertise. O sea, la acción al final te da una confianza. En el mundo de los negocios pasa lo mismo. Cuando yo, por ejemplo, mentorizo o asesoro a alguien, lo que rápidamente intento es que haga el máximo número de acciones. Y eso es lo que cambia todo. Porque ese bloqueo, al final, lo que se quita es con acciones totalmente conscientes en un objetivo. Y el objetivo, pues sea montar lo que tú quieras montar o lo que tú quieras hacer y ahí es ahí donde está el qué. O sea, la mente no puede hacer dos cosas a la vez. O piensa o ejecuta. Entonces, yo prefiero que la gente ejecute y una vez que ejecuta, pues ya tendrá tiempo de pensar lo que está haciendo. Pero si ya se ha elegido un camino, al final es una cuestión de ir haciendo. Pero la cuestión de acción, también se puede tomar acciones no positivas. Te puede hundir. En la vida de un empresario, accionar, sí, es bueno irte ahí. Pero puedes decidir, tomar una mala decisión que se va todo. Correcto. Pero entonces, en ese tipo de decisiones, lo que tienes que hacer es o bien estudiar casos, que sea otra acción que también la gente hace. Yo, por ejemplo, cada vez que mentorizo a alguien o que hablo con alguien, es coge los mejores casos de tu sector o de algo similar a que sea tu sector. Y entonces, ahí dentro de la mentoría, el gen español es muy egocéntrico, muy poco honesto. Entonces, cuando alguien nos va a decir algo, parece que ya lo sabemos todo. Entonces, tienes que tener un punto de humildad muy grande. Por ejemplo, si yo quisiera ponerme fuerte, buscaría a alguien que ya estuviera fuerte y le preguntaría cómo lo puedo llegar a hacer. Y a lo mejor no lo haría una persona solo, preguntaría a tres personas. ¿Por qué? Porque al final tienes que tener un entorno, lo que decía antes del entorno y el ecosistema. Entonces, aquí exactamente igual. Si tú quieres emprender, yo cogería y diría, ¿qué sector quieres? Este, perfecto, coge este caso, coge este, este. Sácate tu propia conclusión. Pero fíjate dónde han acertado, dónde no han acertado. No, no, esto ya lo sé. Bueno, pues seguramente te vives una cosa curiosa. ¿Qué hace un buen mentor? Sobre todo, expone la acción siguiente que se tiene que hacer. Incluso el estudio es una acción siguiente. O sea, yo, por ejemplo, a la gente que mentorizo, hay ciertos libros que solo tienes que leer si quieres empezar a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque no van a entender el ecosistema. Libros muy sencillos. Por ejemplo, el de Dave Carnegie, de cómo tratar a las personas. O vendes o vendes. O sea, hay ciertos libros en los cuales ya te prepara un ecosistema. Y el ecosistema que tienes que pensar es el tema del mindset. También te van a llegar malos tiempos. Entonces, hay ciertos libros que te van a ayudar. Ciertos vídeos o ciertas mentorías. A partir de ahí es, vale, ¿qué acciones son las que van a repercutir sí o sí sobre que este objetivo lo vayas a conseguir? Entonces, semanalmente te sientas con ellos y analizas lo que se ha estado haciendo. Tanto lo bueno como lo malo. Tanto donde se ha podido hacer, donde se ha podido hacer. Lo cojo mucho del mundo del fitness, que es un mundo que vengo bastante. Yo, cuando he visto entrenadores, lo hacen así. Bueno, entonces lo que te hace es te marca una dieta. Y dentro de esa dieta te pregunta la semana o los 15 días te está preguntando cómo estás yendo, cómo tal. Entonces, él te va calibrando, pero él se basa en una acción. Esto lo cogí en el mundo del culturismo. O sea, no tiene cero misterio. Pero en estos objetivos vas planteando. Y después, generas alrededor de las personas que mentorizas un ecosistema que se vaya retroalimentando. ¿Y cómo retroalimenta el sistema? Haciendo que todo el mundo pueda llegar a contactar. Otra de mis obsesiones son los contactos. Entonces, lo que hago es que haya muchas personas que puedan tener contacto gracias a mi ecosistema. Entonces, esto es lo que ayuda también. Si, por ejemplo, te ves en el mundo del fitness, pues a lo mejor te estoy presentando a venta de empresas en las cuales ellas se dedican a este sector. Y te va a ser mucho más fácil. Ahí es donde entra realmente un mentor. Como una red de influencias, como crear un pequeño lobby, ¿no? A pequeña escala. Intentemos que sea a gran escala. A gran escala. Por ejemplo, tengo la suerte de estar aquí. Pues, ¿qué es lo que voy a intentar? Por ejemplo, veníamos y te iba diciendo, oye, te puedo traer a gente que seguramente te pueda ayudar al programa y tú le puedas ayudar. En cuanto hemos tenido conversaciones, si te fijas, yo siempre estoy pensando en cómo te puedo ayudar. No estoy pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque al final el meta objetivo es este. ¿Por qué voy a pedirte yo a ti algo, no? La gente va siempre pidiendo. Entonces, si tú vas dando, al final eso genera un ecosistema. Y la gente dice, oye, mentorízame porque me gusta lo que la gente está consiguiendo a través tuyo. Y así es, de verdad. Te agradezco mucho los consejos que me has dado. Quería preguntarte, ¿es importante la primera impresión? ¿Cómo te presentas la primera vez? Vi un ejemplo también esos días de un chico en Colombia que vendía agua al semáforo. Sí. El primer día estaba vestido como muy casual y no inspiraba mucho confianza a la gente. El segundo día se puso vestido como de camarero, una camisa blanca, mucho más elegante y vendía mucho más. Entonces, ¿es importante la primera impresión, tu manera de ser? Hay una primera impresión que es la sonrisa. Y esa es la base. O sea, tú cuando entras a alguien y le entras sonriendo, es raro que la otra persona no te devuelva. Y te preocupes por la otra persona. Por ejemplo, utilizo un caso de hace 10 minutos. Luis lo conocía por las redes y por poco más. Pues le he preguntado sobre, oye, ¿qué tal con esta persona? Pues en ese caso con Perfect, con Félix. Entonces, ese punto de inicio de una conversación siempre es preguntando sobre cómo está la otra persona. Entonces, lo que comenta sobre la imagen es según. Te diría por qué. Por ejemplo, yo soy capaz de sentarme con políticos o soy capaz de sentarme con muchos ayuntamientos, por el cargo que tenía anteriormente. Y me sentaba con ellos y tenía que ir de traje y tal. Si yo voy de chandla, el chungo. Pero si yo me voy a mi barrio y me voy en traje, me van a decir, ¿este tío dónde va ahora? Entonces, es según el entorno. Volvemos otra vez al entorno y al ecosistema. O sea, cada sitio tiene su rol de primera presentación. Y es ahí donde se tiene que jugar un poco la partida. Si yo, por ejemplo, me voy a hacer una negociación, imagínate, con ciertos barrios en ciertas zonas, yo no voy a aparecer con cierto coche ni con una etiqueta de camisa. ¿Por qué? Porque realmente… Rompe la conexión también. Rompe la conexión y al final lo que tratas es de que conectar. Porque después puedes tener temas de conversación diferentes. Pero es ahí donde está. Entonces, yo a alguien que hiciera, que se preguntara la importancia sobre la primera impresión, para mí es, preocúpate con la persona que vas a hablar de encontrar algo que para ella sea interesante, que te permita que tu primera conexión sea realista. Y después, que tu imagen no perjudique. ¿Qué significa? Si estás en un sitio, no perjudiques. Pues, como mínimo, iguala. No se trata de que vayas el más… Por ejemplo, si yo estoy en una reunión de cierto nivel, no voy a ir con un smoking y con cosas de estas. ¿Por qué? Porque incluso esto te pasas. Te estás pasando un poco. Entonces, tienes que ir al entorno donde vas a ir y estar a gusto dentro del entorno. Además, desde ahí creo que sale también esta parte. Cuando la gente te ve demasiado a este arroba, este tiene… Que muchísima gente tiene esta conexión con dinero. Cuando ves uno que tiene, pues, ladro, narco, no sé qué. ¿Entiendes? Nunca, nunca es un hombre que ha trabajado duro en su vida y ha conseguido lo que tiene. Bueno, ahí están los prejuicios de la gente y su limitación mental, que hay muchas. O sea, que al final lo que se trata es… Sí, pero tú lo que tienes que basar es la gente con la cual al final te interesa hacer cosas. A mí una persona que prejuzga, seguramente tarde o temprano me prejuzgará. Porque en cualquier fallo que tengas de cómo has cogido el vaso, de cómo has comido la comida, te va a prejuzgar. Esto no me interesa. Me interesa la gente real porque hay mucha gente en el mundo. Entonces, no necesitas tampoco gustarle a todo el mundo. Entonces, tú al final es… Esta persona, por ejemplo, porque estaba vendiendo y su objetivo era vender algo, un tercero, y encima grabarlo para subir las redes sociales, ¿no? Que tiene como un doble, un triple objetivo. Pero en general la vida no te exige este tipo de querer gustarle a todo el mundo. Ni al final los prejuicios de cada uno son problemas suyos. Que es su mochila. Al final yo veo a alguien que tiene un Lamborghini o lo que sea, ahora que se llevan los Lambos y cosas de estas, a mí me da exactamente igual. Una cosa es su conciencia. Si ese dinero ha ganado haciendo cosas buenas en su vida, haciendo cosas malas, son cuestiones suyas, 100%. ¿Cómo te validas, Alberto? Sobre todo cuando me voy a dormir. Yo para mí no puedo ir a dormir sin cansarme. Aquí donde veis que soy un tirillas, yo voy a gimnasio todas las mañanas. Tirillas para nada. Tienes un físico en forma definida. Te voy a entrar por ahí y tal. Para mí es llegar a la cama reventado. Que el cuerpo me diga, ya no se puede hacer nada más. Y vivo muy intensamente. Porque me refiero a validar, porque hay mucha gente, tú que hablabas ahora de Lambos y esto, que solo se validan con el dinero, con las cosas materiales que obtienen en la vida. Hay gente que se valida por cada vez aprender más, por la sabiduría. Entonces, tenía curiosidad por saber cuál es, por lo que te gustaría que te recordara la gente. Cuando el día que no estés, que dijeran, Alberto, rodilla. Pues mira, voy a utilizar cómo hemos empezado. Pues eso, Robert. ¿Cómo puede llegar a hablar Robert? Y Robert es una persona que hubo un tiempo en el cual hice una cosa que no estaba nada bien. Y es un tío que me demostró muchísimas cosas, muchísimos valores. Y cada vez que me llama yo vuelo por él. Entonces, ojalá que la gente me recordara. Hay una canción muy buena, es FDK, ¿no? Que dice, de papi hablarán. Dice, de lo que le quitó no los que le ofrecí, ¿no? Entonces, yo creo que a todo el mundo, cuando le das cosas, esa es la validación. Ostra, gracias a ti hice esto, ¿no? Lo que te viene diciendo, ¿no? Tengo un amigo que ahora es tiktoker muy famoso, que siempre que va a las conferencias habla de mí. Oye, Alberto fue el que me insistió en hacer esto. Robert, pues muchas de las ideas que ha ido haciendo esto. Incluso gente que no lo reconocerá nunca, por lo que sea, pues al final sí que realmente sabe que le ayudé mucho en muchísimos momentos. Y eso es al final lo que te valida, ¿no? Que cuando la gente diga, ostra, Alberto tiene buenas ideas, o Alberto tiene buenos contactos, o Alberto me ayudó a hacer esto. Esa es la validación máxima. Y eso que le pueda llegar a mi hija. Yo creo que ahí es donde está la barra. ¿Te molesta cuando te dan crédito en lo que ha sido? No, porque me da igual, ¿no? Da igual, al fin. Porque mi crédito me lo doy yo. Necesito, no, 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 porque al final el crédito te lo estáis cargando. Porque si no, estás todo el día esperando que la gente te valide. Yo me valido por lo que hago. No me valido por lo que, al final, yo intento darte lo mejor. Si tenemos una conversación y yo te doy lo mejor, y no te es suficiente, pues es un problema tuyo, no es un problema mío. Pero al final pasa esto. Con el paso de los años lo mejoras, ¿eh? Pues antes sí que tenía esa costumbre de intentar, me metía demasiado en los proyectos y tal. Entonces, una herramienta que me sirve mucho es mentorizar, aparte de mis propias empresas y tal, que eso ya son cosas ya 100% mías. ¿Qué cambio está sufriendo ahora el mundo empresarial? ¿O qué cambio debe esperarse, adaptarse? Bueno, sobre todo la famosa inteligencia artificial esta, que nos sustituirá a todos, dicen. Y por otro lado, cómo estamos desvirtualizando el ser humano. Yo creo que aquí es una cosa bastante chunga, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora cuando os despedíais, os dabais un abrazo, ¿no? Pues al final es una muestra de cariño. Es una muestra de tal. Si te fijas, cada vez, las nuevas generaciones, cada vez se abrazan menos. ¿Por qué? Porque están muy enganchadas, ¿no? Entonces, yo soy de las personas, yo soy muy optimista, por naturaleza. Yo considero que al final todo volverá atrás. Fijaros ahora el estoicismo. El estoicismo hace ya muchos años. Ahora muchas de las personas se están dando cuenta que hay ciertos libros de Marco Aurelio, que están hablando sobre, pues, algo que se estaba perdiendo, ¿no? Entonces, yo sí que considero que las generaciones antiguas, como el dar la mano, la palabra, el si son las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana estoy aquí, yo creo que se recuperarán. Por una cuestión de inflación, ¿eh? Y ahora hablo empresarialmente. O sea, es una cuestión de que ahora está subiendo mucho todo esto, pero esto tarde o temprano va a bajar. Porque al final lo que querrás es quedar con alguien y saber que va a llegar esa hora, saber qué tal, saber que si te da la mano, te está dando la mano. Y es ahí donde yo creo que estará. Entonces, la dicotomía que viene ahora es que la inteligencia artificial, hay muchas cosas que nos la va a quitar. Muchos trabajos lo quitarán. Y eso va a generar, yo creo, ciertos problemas. Y volveremos otra vez a los básicos. Volvemos a la agricultura. Volvemos a cosas que parecen ahora que están olvidadas y que volverán, segurísimo. ¿Y no crees que dentro de la inteligencia artificial habrá una inteligencia artificial para las élites y una inteligencia artificial para el resto de los demás? 100%. Porque yo desconfío, quiero decir, a mí me parece, claro, es como cuando apareció la calculadora, pues los matemáticos se quejaban de que esto lo sirve. No, para nada. La matemática fue un instrumento para mejorar que los matemáticos o los contables pudieran hacer mejor su trabajo. Pero, si quieres, abrimos el melón de la inteligencia artificial que me parece muy interesante y luego le damos vuelta porque es un tema que, además de ser viral, a mucha gente le genera mucha ansiedad y a otra gente esperanza. O sea, ¿tú cómo te posicionas? Yo soy optimista por naturaleza. A los perezosos, a los vagos, les irá fatal. Les irá fatal. Porque, al final, el no esfuerzo del ser humano siempre ha traído malas repercusiones a las personas. Pero, precisamente, la inteligencia artificial nos quita esfuerzo, nos quita horas de trabajo, o sea, nos hace que nuestra vida sea más cómoda, ¿no? Sí, pero ahora te hago una pregunta. Dime. Si yo te dijera, yo, por ejemplo, que asesoro a empresas con inteligencia artificial e innovación y cosas de estas, si yo te dijera cómo puedes utilizar la inteligencia artificial con tu creatividad, con tus años de experiencia en tu sector para conseguir nuevos modelos de negocio, es ahí donde está el que se ponga a pensar delante de una inteligencia artificial, qué puede hacer con esa inteligencia artificial y rápidamente, volvemos a las acciones, se ponga a hacer, ese es el que ganará la partida. El que no haga nada es el que la pierde. ¿Por qué? Porque es una cuestión de acción. Y, sobre todo, Alberto, para manejar a nivel usuario o a nivel de emprendedor la inteligencia artificial, la importancia de plantear bien las cuestiones, esa es la clave, ¿no? Cien por cien, cien por cien. Ahí es donde tenemos que ir a la antigua Grecia y tenemos que darnos cuenta de que lo que más les importaba a ellos eran las preguntas. El método socrático, entre otras cosas. Eso es, es ahí la base. ¿Tú qué preguntas le haces a la inteligencia artificial? Desarrolla un poquito eso. La importancia del método socrático con saber plantear bien y sacarle el máximo partido de la inteligencia artificial. Lo hago muy sencillo. Las cámaras que ahora nos están grabando, podemos hacer mil cosas con ellas. Podemos estar haciendo el tonto, podemos hacer fotos por hacer fotos, podemos hacer cualquier tipo de contenido. La inteligencia artificial le utiliza igual una cámara. Es inteligente o saca su máximo rendimiento cuando la conoces. Si yo cojo una cámara de estas, seguramente sabré hacer una foto y con algo de suerte te sabré hacer un vídeo porque veo que pone REC. Entonces, es la inteligencia de la persona que sabe utilizar ese tipo de herramientas. Es ahí donde está. Entonces, ¿quién es el que ganaba? Siempre ha ganado las batallas. Por ejemplo, todo el mundo veía un caballo hasta que alguien se dio cuenta que podía haber un coche. O sea, la historia nos va reconociendo a las personas que ven cosas que los demás no ven. Y la inteligencia artificial al final va a ser esto. O sea, ¿por qué alguien se puso a escribir un libro? ¿Por qué? Porque quería transmitir a tercero, ya sean emociones, a través de una novela, ya sea contenido, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de trascender a los demás. Y es ahí donde va a estar el qué. O sea, es cómo le utilizamos la inteligencia artificial. Puedo utilizar la inteligencia artificial para hacer mucho daño. Y ahora creo un bot que sea hater y empiezo a lanzar hate sobre todo el mundo. O puedo crear un bot sobre amabilidad, sobre cómo ayudar a los demás, sobre tal. Es ahí donde está el qué. Entonces, el planteamiento es cómo utilizamos la tecnología. Se suele utilizar mucho con el tema del cuchillo. ¿Un cuchillo te sigue para cortar o te sigue para cortar a alguien? Entonces, siempre va a estar el cuchillo. Es lo que tú vayas a hacer. Yo, por ejemplo, nunca he pensado en coger un cuchillo para nadie. Siempre he pensado, un cuchillo sigue para cortar la comida, para no sé qué, para no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es ahí donde va a estar el qué. Entonces, ¿qué preguntas le haces? Y yo, mi consejo es que todo el mundo empiece a tocar la inteligencia artificial, sobre todo en edades tempranas. ¿Por qué? Porque se van a encontrar en el cual van a sufrir muchísimos puestos de trabajo. Pero tu valía nunca la va a tener una inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, imagínate que yo me quiero poner fuerte. Y yo la cojo y digo, me entro en la inteligencia artificial y le digo, necesito que me hagas una rutina tal, tal. Y tú ves esa rutina y dices, ostras, esta rutina te está faltando las sales, te está faltando no sé qué. Está faltando la personalización a tu persona, a tu estructura, a tu ritmo de vida. Entonces, es ahí donde está el qué. Y después hay una cosa que la inteligencia artificial, poca gente sabe, que la inteligencia artificial lo que quiere es quedar bien contigo, no decirte la verdad. Ojo con esto. Es mucho más profundo de lo que parece. Tú le preguntas algo a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo que quiere es un aplauso, una palmadita en la espalda. Un qué bien lo has hecho. Es muy egocéntrica. Incluso hay prompts que le puedes decir, si lo haces bien te dará un premio de tanto. Entonces, se motiva más todavía. Pero no te dice la verdad porque no la sabe. La inteligencia artificial no sabe la verdad, no la sabe nadie, imagínate. Pero ese tipo de verdades es lo que mucha gente debería empezar a trabajarlas. ¿Por qué? Porque hay más miedo una vez que no sabes algo que una vez que entras. Una vez que yo no cojo el coche y no he entrado por primera vez, tengo más miedo. Cuando he entrado cuatro o cinco veces, yo ya sé de qué va esto. Pues la inteligencia artificial es ese pasito. Y te parece bien, te parece correcto el nombre de inteligencia artificial. ¿Es inteligente la inteligencia artificial? Porque mucha gente piensa que es una acumulación de datos, de algoritmos, de tal, pero no es realmente lo que sería una inteligencia como nosotros entendemos. Vale, la palabra, tienes que ir a la etimología de la palabra. La inteligencia al final es la capacidad de resolver problemas. Entonces hay tipos de inteligencia. La inteligencia emocional, la inteligencia artificial no la va a poder tener nunca. Nunca podrá tenerla, aunque podrá falsearla. Ojo con esto, porque ya existen. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar escribiendo un libro sobre psicología y le puedo estar diciendo que hay ciertas preguntas que puede responder de ciertas maneras. Respondiendo a la inteligencia, al final, Howard Garner tenía las seis inteligencias múltiples. Hay diferentes tipos de inteligencia. Por ejemplo, tu hija puede tener una inteligencia, pues eso, acrobática o física, inteligencia emocional, inteligencia de resolver problemas. El concepto de inteligencia es resolver problemas. Entonces, es ahí donde entra la artificialidad. O sea, la inteligencia intenta resolver problemas de una manera 100% artificial a través de lo que se llaman el Deep Learning y el Machine Learning. Defínelo, explicándolo un poquito. Sí, el Machine Learning al final es una primera capa en la cual tú le estás metiendo ciertos problemas y te estás resolviendo. Y el Deep Learning tiene diferentes Machine Learning que lo que está haciendo de una manera continua está aprendiendo, pero sobre diferentes temas y te lo está metiendo directamente en una inteligencia artificial. Entonces, el planteamiento está que es cómo tú estás entrenando esa inteligencia artificial, el contenido que tú le estás dando, el entorno que tú le estás dando, igual que nos pasa exactamente a nosotros. Entonces, es ahí donde la gente se lleva grandes sorpresas. ¿Cuál es el qué? Cuando yo formo a la gente de inteligencia artificial, yo rápidamente digo, vale, pero pásalo al mundo real. ¿Qué producto, qué servicio vamos a sacar de esto? Dime algo rápido. Oye, vamos a sacar, ¿cómo puedo mejorar mi empresa? Pues la puedo mejorar así, así, así. Pero tiene que haber ejecución. Si no volvemos a lo que decía al principio. Estoy de acuerdo en lo que dices y sé que en 4 o 5 años la inteligencia artificial va a ayudar mucho más también en la medicina. Seguramente en 10 minutos te va a sacar un producto que te va a decir, esto tienes que hacer el punto débil. Está bien. Pero el momento de adaptación, la gente que pierde su trabajo, a una persona de 60, 70 años que todavía está trabajando para vivir, esta persona no se puede adaptar a los nuevos tiempos. Y entiendo que avanzamos, entiendo que nos ayuda, pero no es para todo. Mira el último vídeo que ha salido en Amazon, 8000 empleados fuera porque han entrado robots e inteligencia artificial. ¿Qué le dices a esta persona? Esta persona tiene que darle algo de comer a sus hijos en su casa. Pues papá, ha llegado a inteligencia artificial, tenía que prepararse antes. Pero Johnny, también pasó eso en la revolución industrial, también quiero decir, eso es... Pero esto tiene un impacto mayor, ¿no? No, no, son cambios de paradigma, son cambios de paradigma y me imagino que se hará a nivel político, si tienen un poquito de cabeza y coherencia, se hará progresivamente. Pero, por ejemplo, yo que siempre he estado un poquito peleado con las nuevas tecnologías y todo, pero no queda más remedio que adaptarse. Y pongo el ejemplo de China, ahora mismo China, una empresa que tiene de coches eléctricos que hacen unos precios radicalmente competitivos con baterías que aguantan, no sé si decía 50 años, y que tienen una autonomía el triple o el cuatro que las marcas más potentes europeas y americanas. Ahora mismo toda la planta la han sustituido por robots, robótica pura y dura. Imagínate el margen de beneficio y si se hace bien las cosas y se sabe distribuir esos beneficios, quiero decir, no creo que el pueblo se quede totalmente apartado. Habrá alguna manera, tú que has trabajado también con políticos, lo tendrán, contemplarán esa posibilidad, ¿no? Bueno, más que contemplar, la ola le ha venido a todo el mundo muy grande, o sea, piensa que la ola ha venido grande. Pero no es inmediata, Alberto, esa ola, como la gente nos quieren hacer creer. No es inmediata según el grado de percepción que tenga el empresario encima. Si es un empresario que va a cuatro o cinco charlas de inteligencia artificial y empieza a hacer ciertas preguntas, solamente contratar a gente que sepa inteligencia artificial, porque va mucho más rápido. Respondiendo a esto, se suele decir que ya se está planteando el tema de la paga universal, que en la Agenda 2030 está incluida. Entonces, realmente, solamente por vivir, igual que en ciertos países, pues ya tengas una paga garantizada, porque si no la gente saldría a la calle. Aquí es donde entran los emprendedores. O sea, un emprendedor, hay ciertas cosas, hay ciertos parámetros en su mindset, nunca va a tener. Y el mindset es de querer hacer cosas. Entonces, aquí nos encontraremos a gente que quiere hacer cosas y gente que no. Gente que no quiere hacer cosas va a tener una vida estable, porque si no la gente se moriría de hambre. Y los gobiernos, por este caso, les intentarán ayudar en la medida de lo posible. No voy a ser muy crítico, pero bueno, aquí ya algo parecido ya empieza a pasar. Entonces, hay ciertas personas en las cuales ya por el mero hecho de vivir, por el hecho de estar aquí, ya tienen ciertas ventajas. Que no me va a hacer ni bien ni mal, ¿por qué? Porque realmente también ayudan al sistema. Parece que no, o sea, como el vago está muy mal visto. Pero bueno, si al final no tienes un puesto de trabajo, tienes sesenta y pico años o cincuenta y pico años, la ola te ha venido, pues es entendible que esa persona no vaya a pasarme. Otra cosa es la otra élite, por decir de una manera, o la semiélite, que van a ser personas que van a utilizar esa inteligencia artificial para sacar nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios y estará al lado competitivo. Ahora, por ejemplo, comentas este caso de esta empresa, ¿vale? Esta empresa, por ejemplo, hace diez años era imposible que competiera con Mercedes-Benz, con BMW, porque es una cuestión de distribución. O los que tenemos Tesla, nos compramos el Tesla porque era una manera revolucionaria, decir, ostras, es que no hay ni un concesionario, no son las típicas empresas y es una empresa súper tecnológica. Entonces, al final, siempre el ecosistema va a llevar hacia la eficiencia, porque es así. O sea, al final intentamos ser cada vez más eficientes. Este podcast, gracias a la tecnología, se puede hacer así. Antes, esto eran tertulias, que para ir a una tertulia tenía que venir, pues tenía que hacer mil anuncios, buscar un sitio en específico, la gente tenía que aparcar, que no sé qué. Y esto está al golpe del teléfono. Hay ciertas tecnologías que siempre van a llegar. ¿Cuál es el qué? ¿Quién quieres ser tú en esta película? Que es ahí donde está. ¿Tú quieres ser una persona que la inteligencia artificial te quite del medio? ¿O quieres ser una persona que puedas utilizar la inteligencia artificial? Y ahí es donde va a estar la dicotomía. O sea, es o me dejo arrastrar o realmente me pongo aquí la pila. O como dicen, open the mind, abrir la mente y adaptarse y utilizarla cada uno en la medida de su disponibilidad. Pero a la pregunta que te he hecho antes, de si va a haber o ya existe una inteligencia artificial realmente para las élites, para los gobiernos, para realmente dirigir el mundo y a la población, y otro tipo de... Creo que es así y por qué es así. Y sobre todo, ¿qué diferencias tiene esa inteligencia artificial que utilizan las élites? Porque las élites no creo que dejen un instrumento democrático, popular, para que todo el mundo pueda conseguir cualquier cosa. Porque la base de la élite es el sostener y no dejar que nadie, que ellos no quieran, entren dentro de esa cúpula, de esa punta de la pila de media, de esa élite. Yo te voy a decir una cosa. Hay una parte que sí y otra parte que no. Hay una parte que sí que es obvio, porque al final ellos saben hacer mejores las preguntas y saben cómo meter ciertos contenidos, que al final es como si ves el telediario, pues al final es obvio que te ponen lo que quieren, cuando quieren y donde quieren. Al final ellos juegan, voy a decir manipular porque puede quedar demasiado tal, pero al final juegan con la comunicación como quieren. Perdóname, desde mi ignorancia. Entonces, me estás diciendo que la inteligencia artificial es solo una, que las élites simplemente… No, no, no. Perdóname. Ahora voy. Entonces, el elemento más democratizador que ha existido en la historia de los últimos… Yo creo que siempre es internet. Sin duda. 100%. O sea, realmente es… Cambio disruptivo. Parte del cambio disruptivo es cualquier persona con un smartphone puede hacerse millonario, así de claro. O sea, y lo vemos… Hay muchos casos que se pueden ver. La inteligencia artificial solamente te responde cosas y te hace preguntas y te resuelve cosas y te hace que las cosas sean más rápidas, tal, 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 tal. Siempre ha habido… Pero también nos manipula el vertuco. 100%. Porque todos esos algoritmos, todas esas respuestas, son respuestas ya cocinadas. Claro, pero dentro que estén cocinadas, el planteamiento que tienes que hacer es ¿por qué salen 5 o 6 inteligencias artificiales de golpe? Es ahí donde tienes que preguntarte. Esa es la pregunta. Y después, si yo, por ejemplo, quiero manipular en general, yo sé que hay ciertas palabras, ciertos elementos en los cuales yo puedo utilizar para captar la atención. Y al final, el mundo solamente se mueve por atención. Entonces, cuando tú tienes la atención de una persona, es ahí donde la puedes manipular. Si una persona tú no te conoces, es imposible que tú la manipules. Entonces, todo va a ir en función de algo tan viejo como comunicar. Entonces, el que mejor comunique, el que más sepa comunicar, tendrá el poder. Y es ahí donde las famosas élites juegan otro juego, 100%. Es un juego tan diferente que es un juego tan antiguo como comunicar. Ya está. Es ahí donde está. Porque al final ellos comunican cuando hay guerra, cuando no hay guerra. Comunican cuando algo es importante, cuando algo no es importante. Nos están dirigiendo la atención hacia donde a ellos les parece bien. Y es ahí donde está el verdadero juego. Entonces, la inteligencia artificial te puede permitir una cosa. Tú imagínate que esta tarde nos ponemos aquí, sacamos una inteligencia artificial y nos hacemos ricos. Entonces, ¿cuál es el qué? Que internet, ya no la inteligencia artificial, nos ha permitido hacernos ricos. Y que hay una cosa como un teléfono que nos permite llegar a redes sociales, que es ahí donde nos hacemos virales. Entonces, yo creo que se puede controlar hasta que hay ciertas personas que son incontrolables. Y entonces, hay otros elementos que pueden permitir que esas personas nos controlen. Pero también es verdad que al principio la inteligencia artificial, cuando salió el primer chat GPT, la pregunta se da otras respuestas. Le decías, hazme con 100 euros, ¿cómo llegar a ser 10 mil? Y te daba un plan que dices, oye, de verdad funciona. Claro. Lo han cambiado y lo están manipulando. Cada día mejora. Yo lo veo que trabajo con esto en el canal de Estados Unidos. Y a veces le hago preguntas sobre cosas de la religión y no. Te contesta lo que hay en general. Nunca sale fuera. Correcto. Y vas por esoterismo y le preguntas más y le das vuelta y nada. No, vuelve ahí. A los datos que tiene. Vuelve a los datos que están ahí. Pero le hablas, por ejemplo, de la importancia del gnosticismo, por ejemplo, y se debe quedar hasta bloqueado. Quiero decir, a eso me refiero que deben recopilar, como un pescado recopila esos datos, los cuadra, pero para cosas tan muy espirituales, muy interpretativas, me imagino que es ahí donde cojeará, me imagino. O sea, que hay un reducto, por ejemplo, puede crear una filosofía. ¿Puede crear? Porque tú le vas metiendo datos. Imagínate que esta tarde creamos una filosofía. Entonces tú me haces los parámetros que quieres de esa filosofía. Y ahora cojo esa filosofía, genero lo que se llama un GPT, y ahora cojo, y tú sales esta tarde en las redes sociales, esta misma tarde sí que lo hacemos. Esta misma tarde empiezas a decir, toda la gente que se descargue este GPT directamente va a saber su filosofía. ¿En qué se basa la filosofía en este caso? En una serie de preceptos y de parámetros, una serie de creencias que tú quieres sostener sobre los demás. Por ejemplo, el minimalismo es una creencia. Entonces al final es una filosofía. ¿En qué se basa el minimalismo? ¿En menos, en más, tal, tal? Tú la subes y le vas haciendo preguntas al sistema. Entonces el sistema le va diciendo, vale, pues si me compro esto es minimalista, entonces te irá al sistema. Sí, no. Entonces esos sistemas se van haciendo cada vez más inteligentes y a partir de ese puede hacer muchas cosas. Pero si lo pasas a la vertiente positiva, puedes hacer cosas maravillosas. Imagínate que yo ahora te cojo y te digo, vale, me siento contigo y te empiezo a preguntar muchas cosas de tu pasado, de tu presente, tal, y creo una inteligencia para hacerte a ti las publicaciones. Entonces esa inteligencia se va a basar en cosas que tú has hecho en tu vida. Porque la inteligencia artificial va a coger esos datos y en esos datos decir, vale, perfecto, necesito que me digas todos los campeonatos que has ganado. Y entonces la inteligencia me dirá, el martes que viene vamos a hablar del campeonato que ganó en no sé qué, no sé cuánto. Entonces esa inteligencia te va a quitar un montón de trabajo y te dará ideas. Ahora quiero escribir un libro tuyo. Yo, por ejemplo, mi libro cuando lo saqué, este tiene un valor brutal, el tercero. Pero a día de hoy, este libro hubiera tardado 48 horas en escribirlo. Claro, yo muchas veces cuando le digo a la gente el libro, digo, este lo escribí yo, ¿eh? Porque la inteligencia artificial también nos ha perdido la percepción de valor. Claro. Sin duda. Y la creatividad. Ahí están las preguntas. En ser cada vez más que... Fíjate lo que te acabo de decir ahora. Fíjate. El planteamiento es decir, vale, ¿qué hacemos? Ahora yo te doy el chaje PT y a la media hora te aburres. Pero si yo te digo, tío, ¿y si sacamos la historia del culturismo más grande que se haya escrito nunca? Tú imagínate cómo te cambia la cara. Y tú me dirías, ostras, qué guay. ¿Qué harías? Entonces me dices, Alberto, necesitas estudiar esto, esto y esto. Y además queremos que esta inteligencia nos traiga personas, tal, por ejemplo, a la de Chisco, ¿no? Chisco, a todas las personas que lo conocían, le tenían muchísimo cariño. Sí es. Entonces, tú imagínate que ahora hiciéramos un libro póstumo de él. ¿Cuánto costaría un libro póstumo de él hace muchos años? Pues a lo mejor es coger un audio, que se siente su mujer, se siente sus amigos. Nos pasan un audio con inteligencia artificial, o sea, nos pasan a nosotros. Y podemos estar escribiendo esta noche algo póstumo en el cual el dinero que se genere de ahí vaya a estudiar la enfermedad con la cual, pues, él nos dejó. Fíjate, es utilizar la cabeza, es algo maravilloso. Entonces, es utilizarla, no es… No, no, que sí, no es cerrarse nada, bloquear, es como… Y con cosas bonitas. O sea, si la haces con cosas bonitas, es donde está el verdadero valor. ¿Qué importancia tiene la compañía, empresa, NVIDIA en todo esto? Pues bueno… Es la empresa que tiene más datos de todo el mundo, creo que por eso están… Pero a mí el tema de los datos es una cosa… Muchas veces, yo cuando empecé con el blockchain y tal, que es la externalización de los datos, la descentralización y tal… Las redes sociales también han venido con un lado de la gente, tenía que comunicar, el otro lado acumular más… La gente se pone tiquimiquis con tus datos y se pasan todo el día subiendo en bikini y en tanga. Vamos a ver, ¿estamos locos o cómo va esto? O entras o no entras. Hay gente que no tiene ni internet en casa y está bien, pero eso sí que me lo creo. Pero no, vigilo mis datos. Pero qué vida tienes, sin que fueras… O sea, la gente, yo creo, con esto confunde. O sea, una cosa es… Si tengo tus datos, yo sé quién eres, qué haces y qué quieres comprar. Entonces ya tengo… Pero si es perfecto, piénsalo bien. Tú piénsalo bien. O sea, lo que tienen… Toda la inteligencia artificial, todo el internet, al final lo que hace es facilitarte las cosas. Por ejemplo, hace tiempo la gente se sorprendía que decías… Entraba en Google y ponías la dirección y te llevaba al sitio y te iba diciendo las indicaciones. Esto no hace tantos años. Entonces, ahora, por ejemplo, te puedes estar diciendo restaurante de la zona que mejor… Si la tecnología nos va a ayudar. Otra cosa es cómo tú juegas con la tecnología. Pero el planteamiento siempre es el mismo. O sea, la tecnología se hace porque hay alguien que tiene una necesidad y la tecnología ve la oportunidad y entra. La tecnología basada en que alguien ve esa oportunidad. Ahora imagínate. Ahora saco un modelo de negocio. A ver si de esto sale o no sale. Ahora cojo a todos los culturistas. A todos. Y yo me siento bueno y yo digo, ¿te gustaría escribir un libro de tu historia? Imagínate. Y a lo mejor la tecnología es, creo un algoritmo, se lo ofrezco a ellos mediante audios y mediante vídeos, pueden sacar su libro de aquí dos semanas. Entonces, fíjate la tecnología, lo que es capaz de hacer. Es una necesidad porque ellos al final es una historia dedicada a uno de los deportes más complicados que existen. Y más sacrificios. O sea, son personas que están sacrificando, pues, muchas de las cosas que nosotros vemos habitualmente, que, bueno, a quien le guste, pues, el postre, el no sé qué, el no sé cuánto, lo están sacrificando. Y es algo digno de admiración. Entonces, tú plantea esto. Y el planteamiento es decir, oye, ¿cómo puedes utilizar? Entonces, la tecnología aparece cuando hay una necesidad. Si no, no aparecería la tecnología. Si realmente volviéramos a ser puntuales. Si apuntáramos las cosas en la libreta, la agenda no existiría. La agenda de Google no existiría. Pero nos hemos vuelto perezosos. Entonces, toda la tecnología aparece porque hay pereza. No aparece por otra cosa. O productividad o pereza. ¿Nuestros dispositivos son armas de doble filo? 300%. Yo, por ejemplo, tú puedes utilizar, yo, si entras en mi móvil, no vas a ver ninguna aplicación que no sea de negocios. Ninguna. Cero. No tengo nada. Mi hija me ve con el móvil y sabe que es trabajo. Nunca he visto un vídeo que no sea de trabajo. Entonces, es un habla de doble filo. Otra cosa, otra persona. Me refiero por la privacidad, lo que hemos hablado de los datos, absolutamente dicen, hay leyendas urbanas, teorías de la conspiración que nos pueden controlar absolutamente. Incluso a nivel psicológico, hay proyectos de control mental. También dicen que nos pueden escuchar conversaciones, grabar todo. ¿Qué lado de cierto y qué lado de mentira tiene eso? Yo aquí no podré decir nada porque yo te voy a ser muy honesto. Yo estoy todo el día levantando 150 en pecho la última repetición llegando al fallo. No tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo. O sea, mi vida es, el rato que hemos estado, es móvil, teléfono, negocios. Entonces, nunca me he planteado ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la vida es otra cosa maravillosa. Son relaciones, el tal, el hacer cosas, el ayudar a los demás, lo que hablamos al principio. Entonces, yo entiendo que haya personas que se dediquen a estudiar esto y me parece algo… El tema de la privacidad, tú sabes que ahora está pegando muy fuerte. Hay cursos y hay formaciones precisamente para… A mí no me encontrarás. O sea, a mí me encontrarás en cursos de generación de valor. A mí en cursos de protección y ciertas cosas no me encontrarás nunca. ¿Por qué? Porque yo quiero establecer nuevas conexiones y nuevas ideas y hacer nuevos planteamientos. Y, oye, me ha venido esta idea y vamos a hacerla. Entonces, son temas que se me escapan. Y como se me escapan, no tengo… Más que nada porque entiendo que haya personas que les generen una preocupación. Pero yo siempre digo, es como el que se mete, como entra a generar hate en internet. A mí no me entra en la cabeza. O sea, yo no tengo media hora al día a entrar a criticar a una tercera persona. Me parece como un privilegio. Totalmente, totalmente. Es un privilegio. Yo no podría. Alberto, yo no conozco a ninguna persona que haya triunfado o que tenga cierto grado de sabiduría que pierda energía criticando a los demás o hablando mal de los demás. No está en la filosofía de ese perfil de gente. Claro. Igual que, por ejemplo, pues eso. Hay gente que es experta en política o gente que es experta… Yo no soy el experto en eso. Yo, si tú me hablas de un negocio, me tiro contigo a la piscina. Pero has trabajado en política, me has dicho. He hecho cosas en política más que nada por mi puesto de trabajo, bueno, mi puesto de representación de la pequeña y mediana empresa, que era el presidente de una zona del Vallés. Entonces yo, pues eso, he estado con alcaldes, he estado con políticos, ministros y tal. Sindicatos. Sí, he estado con, y vamos a hacer cosas. O sea, yo lo que quiero es hacer cosas. El mundo es, vamos a, esta tarde vamos a dedicarnos a escribir el libro este. ¿Y los políticos te han promovido a hacer cosas, te han dejado hacer cosas? ¿O solamente dejan hacer cosas que sean, que tengan réditos políticos? Es según la persona. Ahí yo puedo hablar de políticos que han sido maravillosos y que se han implicado mucho, sobre todo más en ayuntamientos, cierto es, ¿vale? Porque los ayuntamientos yo creo que hacen realmente esfuerzos titánicos y más ayuntamientos pequeños que están en el día a día con las personas. A nivel intermedio, las reuniones son súper divertidas, porque todo el mundo habla y dice, y es hace poco. Y a nivel ya más grande, pues bueno, tampoco he llegado a tantas capas, ¿no? Pero es divertido, porque es un mundo, pues eso, el del barrio te dice, oye, me está pasando esto en mi calle, tal, tal, y ese es el político real, para mí es el real, el que está contigo, el que te pregunta. El que está al pie del cañón. El que se la juega cada cuatro años, el que está ahí después te hace la pelotilla y tal, para ver si le votas y tal, ese es para mí el político real, el de la calle. Y cuanto más asciendes, entiendo que más problemas son tan efímeros y tan etéreos que es ahí donde entra realmente el problema, porque realmente no estás en la calle. Entonces, para mí como dos políticas, la política real y después está la política, la macro política y después está la verdad, 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 que es la europea o la internacional, que es donde todo el mundo se cae. Porque realmente aquí parece que podemos tomar decisiones, pero se toman en Europa o se están tomando en las altas esferas. No hay tanto, realmente no hay tanta posibilidad. La gente cree que la política tiene tanta, tiene ciertas cosas que son de perorgullo, es decir, pues sí, ¿cómo sois tan hitos para hacer esto? Tú sabes mejor que nadie que ahora la política la marcan las grandes corporaciones. El otro día escuché un podcast que hablaba que BlackRock y Vanguard tienen 460 de las 500 mejores multinacionales americanas. Quiere decir, quien domina, quien tiene absolutamente el control, tiene el poder. O sea, quiere decir, realmente quien manda en el mundo son BlackRock y… Bueno, ellos al final, la economía diaria, la economía que podemos tener al final nosotros, los emprendedores, al final es la que interesa. Porque, por ejemplo, a mí lo que me interesa es que a todas las personas que estén en mi entorno les vaya muy bien. O sea, mejor les vayan a ellos, al final mejor a mí. Es una cuestión de, al final, energías, ¿no? Entonces, hay ciertas decisiones que se toman en general, las cuales te perjudicarán más o te beneficiarán más. Pero al final tienes que hacer un microecosistema alrededor tuyo, que sea que la gente que esté cerca tuyo sea feliz y que los negocios que están cerca tuyos prosperen y te generen nuevos retos para, al final, ir haciendo cosas. Un consejo como para nosotros, para los padres que tienen hijos, y es inevitable, van a llegar a TikTok, inteligencia artificial, todo. ¿Cómo lo preparamos estos niños? ¿Qué tengo que hacer? Para mí hay ciertas cosas, que es el trabajo de autoestima, básico, lo hemos estado comentando antes. Trabajo de autoestima porque la autoestima es algo que se está perdiendo muchísimo porque, al final, si nos exponemos demasiado en las redes sociales, estamos ante las alabanzas y las críticas. Y autoestima es algo que tú te vas a llevar contigo. El tema de saber comunicarse y, después, el tema de los padres. Yo creo que, cuando antes tengan ciertas conversaciones, muchas veces, pues, a un colegio o otro me he contratado para decir, oye, ¿cómo podemos implementar el tema de la inteligencia artificial? Porque es una cosa que nos preocupa mucho, sobre todo colegios, bueno, sabe mal decirlo, de cierto nivel, porque tienen esas preocupaciones. Otro tipo de colegios tienen la preocupación de sobrevivir. Y hay colegios en los cuales, pues, ya tienen, pues, profesores, psicólogos y tienen a gente externa que les dicen sobre esto. O, por ejemplo, muchos colegios de cierto nivel trabajan en emprendeduría. A mí me parece algo brutal. O robótica. O 3D. O sea, hay ciertos colegios con ciertas inquietudes que te vas dando cuenta que están preocupados, al final, porque tus hijos tengan... Por ejemplo, lo que hablamos del po... O sea, hay ciertas cosas de decirle, ¿cómo le va a llegar a mi hijo o a mi hija? Entonces, le va a llegar de una manera a los otros. Llegaba, pues, de aquella manera, ¿no? Con cierta edad ya y con ese miedo de que, al final, estabas haciendo una cosa incluso mala, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tiene un acceso súper rápido, pero tiene acceso también a vídeos en los cuales salen niñas vendiendo juguetes desde los 3 o 4 o 5 años. Y hay canales de YouTube que me parece como una aberración, que se ve una niña saliendo vendiendo todo rato cosas... Pero para que veas cómo es YouTube, este gran canal amante de la libertad de expresión, que todo eso está permitido en YouTube. Y nosotros, el otro día, porque alguien negro dijo un comentario acerca de lo que dicen ellos, nos desmonetizaron de forma inmediata un podcast que iba casi en 500.000 visualizaciones. O sea, quiero decir, YouTube, en ese sentido, es un auténtico desastre. Bueno, porque al final entras en su juego. O sea, al final esto es un sencillo. O sea, crea un canal, ellos tienen su público. Entonces, las reglas de ellos son muy... Igual que las de Instagram. Nuestro público es nuestro. Te dejamos que entres y que hagas negocio. Pero es igual que Amazon. Las grandes compañías, Luis, lo que decías ahora. Que las grandes compañías tienen sus reglas. Y no te pongas tonto que te las quito entera. Pero el problema precisamente es falta de competencia. O sea, lo que se tendría que crear es otras plataformas que monetizaran también con visualizaciones y con todo y que tuvieran como base y como filosofía principal la libertad de expresión. ¿Entiendes? Porque ahora mismo en YouTube no se puede decir, no hay justificación ninguna, no se puede decir ni la palabra esto. Porque en Hispanoamérica esto significa esto. Entonces, es una distopía. Es un mundo al revés. Yo creo que se está implantando con los datos, con los algoritmos y con todo una nueva forma de dictadura global. 100%. Ahora lo único es si quieres participar, no quieres participar. No hay otra. Entonces, si quieres participar... Participas o no. Esto es un juego. Entonces, el juego tiene partes positivas y tiene partes negativas. ¿Qué alternativas? ¿Cómo se puede, cómo se puede, como hacía, engañar al sistema? Porque el que hace la ley hace la trampa. Crowdfunding, Patriot, tú, por ejemplo, ¿qué sugerencias darías para un canal de YouTube como el nuestro que queremos seguir diciendo las cosas como son? Porque ahora nunca, nunca, recientemente, porque yo me he criado en los años 80, 90, 2000, donde la libertad era absoluta. Tú veías debates con Antonio Escotado, con Umbral, con Sánchez Dragó, y se hablaba abiertamente, absolutamente de todo. O sea, desde la legalización absoluta de los estudiantes. O sea, se hablaba de todo, sin censura ninguna, y te estoy hablando en la 1 y en la 2. Y ahora no se puede decir nada que no sea políticamente correcto. ¿Qué sistema podría tener...? Hay sistemas, hay sistemas. Por ejemplo, el sistema es al final crearte tu propio, coger a tu tráfico de gente y crear tu propio canal. ¿Cuál es el qué? La velocidad, el esfuerzo. O sea, tú, por ejemplo, puedes coger y puedes crear un canal de llamar la atención, pero venidos a mi canal, que aquí no hay censura. Entonces, ahí es donde puedes captar algo. ¿Cuál es el qué? Pues ese tipo de esfuerzo que tú tienes que hacer. Porque YouTube, Instagram te lo deja muy claro. Este es nuestro público. Tú juegas en nuestras reglas. Si te pasas nuestras reglas, que somos más puritanos de lo que tal, pues al final... No puritanos, principalmente. Que tienen sus intereses creados, tienen una línea ideológica, una línea política, que está muy definida, muy cercana a estos globalistos. Y todo lo que se aleje de esa línea es para ellos censurable e incorrecto. Entonces, no es una línea puritana para nada, porque muchos de estos de Instagram, ves verdaderas barbaridades, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, son a ciertas personas y... Estamos hablando que a Donald Trump le censuraron. Paul se creó su propia red social. Vale, sí, pero no todo el mundo puede hacer eso. No, lo hizo más fuerte, ¿verdad? ¿Qué? Lo hizo más fuerte. Bueno, aparte de hacerlo... La censura te sube, pero tienes que saber aprovechar lo que dices tú. Créate algo tuyo, que así es tuyo. Claro, por ejemplo, imagínate, ahora cogemos y le hacemos... Podemos hacer una cosa muy sencilla. Ahora cogemos y a todas las personas que os sigan le empezáis a pedir los correos electrónicos. 355.000 suscriptores cerca. Empezáis semana tras semana, suscribete a nuestra newsletter, nuestra newsletter, y en nuestra newsletter son vídeos 100% sin censura. Y te lo metes en un canal y ya está. Entonces ahí es donde estará el qué. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Que a ti te interesa que te venden esos 350, pasen a 500, de 500 a 600, 700, 800, y tú después lo metes en una plataforma 100% libre, en un Vimeo, que no te van a decir nunca nada y ya está. ¿Cuál es el qué? El paso previo que también te da la tecnología, porque al final es pedir un correo electrónico. Entonces esa gente decir, oye, si queréis contenido ser exclusivo, eso se utiliza mucho, entraros aquí directamente. Eso pasa con Twitch y con todas estas. Pero tienes que dar un salto, pues eso, es un salto un poco al vacío, porque lo que mola es que tú sabes algo, tú en media hora esto se sube, se edita, o la hora que haga falta, y rápidamente está delante de millones y millones de personas. Entonces es ahí donde ellos ganarán siempre la partida, porque ellos lo único que tienen que hacer es subir, y dejar que nosotros nos esforcemos en que subamos vídeos, porque al final vosotros tenéis un esfuerzo, un plato muy bonito, tenéis equipos de grabación, tenéis mucho gasto, o sea, estáis entrando, entre comillas, en ese juego. ¿Cuál es el qué? Ese juego tiene una parte positiva, que tiene la atención de muchísimas personas, y vosotros a través de los títulos, de las personas que invitáis, conseguís una atención. El negocio siempre es la atención, ahí es donde se cae la gente. Entonces, cuanto más atención eres capaz, después la gente la da igual, que se lo envíes por correo, que se lo envíes por WhatsApp, o también hay muchas campañas de viralidad que se utilizan por WhatsApp. O sea, podéis hacer un canal 100%, y WhatsApp nunca va a banear, no va a decir nada, y WhatsApp lo tenemos todo. Mucha gente, cuando ellos se son empresarialmente en innovación, infravaloran el WhatsApp. Entonces, tú puedes tener una comunidad terrorífica de WhatsApp, en la cual pueden mostrarte tú, tal y como eres, y esa comunidad está 100% abierta. WhatsApp no censura. A no ser que sean vídeos de niños, y cosas de estas que ya son otras cosas. Claro. Bueno, estoy dando cuenta de las cosas ahora. Ese es el efecto. Eso es tu generosidad, Alberto. Eso es tu generosidad, porque has dado unos tips para mucha gente. No, no, eso pasa ahí buena comida después. la que haga falta. Y sin duda alguna, y sobre todo, porque puedes dar esperanza a mucha gente joven, que tú sabes que ahora en el tema del emprendimiento, pues el tema de las redes sociales, en el YouTube y todo, pues hay mucha gente joven con muy buenas ideas y con mucha energía que, bueno, que eso les puede ayudar mucho. Pero ¿sabes lo que le falta a esa gente joven? Y me estoy dando cuenta, y por eso a los que cojo jóvenes que quieren trabajar, no los suelto, porque es oro. Ese es el talento, el esfuerzo. Y la gente joven no se quiere forzar. Luis, olvídate. No se quiere forzar. O sea, no sabe lo que es eso. O sea, no sabe lo que es cuando yo les escribo las 3, 4 de la mañana, cuando, o sea, no sabe lo que es. Ha cambiado el paradigma mucho, porque yo ayer mismo, precisamente, a colación de lo que estás diciendo, saqué un vídeo de Old School, de culturismo versus New School. aparecía pues el Coleman, el J. Cooler, toda esta grande gente, cómo entrenaban con los básicos, al límite, jugándose la seguridad, la lesión, fíjate cómo acaba Ron Coleman. Y aparecía en ese vídeo la New School, que cogeron una poleita y se tiraron así, estamos haciendo ejercicios de atomiles con máquinas. O sea, quiero decir, lo dejaré a Pau para edición, porque eso es precisamente lo que estás diciendo. O sea, parece que esa ética del esfuerzo, de la disciplina, de dejarse la piel en el camino, es algo como que se ha quedado obsoleto, que dice, qué pringado eres, tal, ¿no? ¿No tienes esa sensación? No, 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 100%, y uno de los temas que más está pasando en el mundo empresarial y que más nos están hablando políticamente, volviendo a la política, es que la patronal de empresarios está quejándose de que muchas empresas están cerrando porque no hay relevo generacional, muchas empresas están cerrando porque no encuentran a personal para trabajar, o sea, ese es un problema de ya, no es un problema de... Entonces yo cada vez que veo a alguien que le meto caña y me aguanta, rápidamente le monto un negocio, ¿de qué te gusta el sector? Ya te monto un negocio de esto, ¿por qué? Porque ese va a ser el oro del futuro, la disciplina. La disciplina va a ser el oro del futuro, porque tú, por ejemplo... Y la palabra nada, disciplina, y como tú bien has dicho antes, decir, oye, quedo a las seis contigo, a las seis estoy... Pero plantealo de otra manera, fíjate, es, la gente joven sigue en redes sociales a gente que sigue en Lamborghini, que tal, 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 ¿no? Rápidamente tal, pero el esfuerzo de eso lleva a un proceso, el proceso es lo que la gente no quiere. Cuando tú coges a un mirlo blanco, que es alguien que se quiera forzar, que cuando yo le aprieto mentorizando, ves que aguanta, que resiste, hago millones si ha de falta con esa persona, ¿por qué? Porque es una cuestión de inflación, otra vez volvemos a la inflación. Si ahora nadie quiere forzarse y este se esfuerza, su valor es altísimo. Yo busco a gente continuamente, por eso me gusta tanto el networking, porque yo me fijo en la gente y es lo que quiero saber si al día siguiente yo le llamo a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, se va a levantar y se va a poner a trabajar, porque aunque se equivoque, aunque no sea lo que decías antes, esa persona está zumbada de la cabeza, le ha picado un virus y ese virus es el que hace crecer las cosas, me da igual. Yo puedo pivotar 18 veces con un mismo negocio, ya me ha pasado. Eso mismo, perdona que te interrumpa, nos lo dijo Luis Mongemalo, ¿te acuerdas? Que precisamente decía que él ahora lo tenía muy fácil, porque alguien capaz de sacrificarse, capaz de cumplir su palabra, no tiene competencia. Pero también es verdad que un chaval que no quiere esforzarse, que está muy lazy, pero tiene una capacidad de pensar, te puede crear algo súper guau, son genios, algunos de ellos son genios. Pero se lo copiaré, me explico, se lo copiaré. La disciplina vencerá el talento siempre, ¿por qué? Porque al final se lo pueden copiar, porque si tú, por ejemplo, tienes, si nos ponemos ahora a sacar ideas, entre todo el conocimiento que hay en esta mesa saldrán 25 ideas de 25 negocios diferentes y después las podrás ejecutar, esa persona que es perezosa tendrá una idea, una muy buena idea, pero su pereza no le permitirá tener más ideas, no crecerá. Fíjate lo que hemos hablado hoy de Robert. Robert es un tío que jamás para mí me decía, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Robert ya va a ver, lo sabéis en un coche, no sé qué, no sé cuánto, y lo tiene. Y aún así está pensando en crecer, porque cuando te pica el virus, te pica. Y a él le da igual, si mañana montas una empresa de vasos, venderá vasos, porque le dará igual. Eso es de dónde está. Esa persona que va a tener esa súper mega idea, triunfará durante un tiempo, hasta que cuando vean tres o cuatro que se puede hacer, ¿qué van a hacer? Se la quitarán. Los empresarios que duran más de 20, 25 años, no han tenido un negocio solo, han tenido muchos negocios que han ido evolucionando. Entonces estas personas que han tenido este tiempo tienen un problema después también muy gordo, que es cuando baja eso, ¿qué es lo que pasa? Que después, claro, tú estás acostumbrado en 50, 60 mil euros al mes, 70 mil, pero cuando empiezan a bajar a 20, 30, tu capacidad de autocontrol emocional, ojo, es muy fácil ir de abajo a arriba, pero de arriba a abajo cuesta mucho. Y entonces, ¿qué le dices a ese chico que tiene una idea brillante y que a los cuatro meses se le han copiado? ¿Qué es lo que haces a esa persona? Porque lo que él hace, todo se puede copiar, eso no se lo han dicho a los chinos, pero lo podemos hacer ahora. No existe modelo de negocio. Hace poco tiempo las hamburguesas, ¿no? Las hamburguesas, salió el de vicio, sacó el goico y tal. A día de hoy, te vas por cualquier ciudad y hay cuatro o cinco hamburgueserías del mismo rollo. ¿Por qué? El del wok, el primero que hizo un wok aquí en España, se hinchó. ¿Por qué? Porque era un concepto de vas, come lo que quieras y tal. A día de hoy, es rara la ciudad que no te vas sin contar siete. Todo el éxito llama la atención y se puede copiar. Y a esos perezosillos... Hay también una teoría detrás. Dice que en dos negocios que son similares, uno cerca de otro, siempre van a funcionar mejor los dos. La gente empieza a hacer cálculos, ¿no? Que van a desaparecer o a ser solamente 50, 50, 70, 30. No. Suben más porque dicen que en el cerebro humano cuando te dan dos opciones, vas siempre ahí. Hoy, por ejemplo, mira Coca-Cola y Pepsi, están siempre juntas. Dices, ¿cómo es posible que vende los dos más? Y entonces, es lo que estás diciendo tú. Negocios lo puedes copiar y... Son negocios por contracción. Por ejemplo, si me voy a un paseo por Paloma, Mallorca, seguramente voy a encontrar cosas muy similares. Por ejemplo, en la ciudad me encontraré ciertos negocios, pero que si salgo fuera me voy a encontrar una ciudad del mueble. Existen todas las ciudades. O sea, todas las ciudades de todos los pueblos siempre está. El lugar donde están los muebles, el lugar donde están las comidas, porque por fin no son cuestión de concentración. Y todo el mundo que coge el coche, y ya sabes el sitio donde ir. Ah, voy a comprar un mueble. Y ya sabes el sitio donde vas a ir. ¿Por qué? Porque los ecosistemas, otra vez, la gente no sabe de la potencia de los ecosistemas. Entonces, tú vas creando ecosistemas. Entonces, todo se puede replicar. Además, cualquiera que saca... Ahora, por ejemplo, yo me paso por el gimnasio de Robert y veo cuatro o cinco cosas que yo, que tengo un gimnasio en Madrid, las puedo copiar. ¿Por qué? Pues a lo mejor como entra la persona adentro o la famosa silla esta que él pone. O sea, todo se puede copiar porque para eso se expone. Entonces, es ahí donde está ese perezosillo. El disciplinado le da igual. El disciplinado caerá y se pondrá a trabajar en otro proyecto porque la disciplina es lo que te permite. Es ahí yo, a mi hija le intento meter una disciplina y es pequeñita. Me da igual lo que quiera hacer con su vida. Si es disciplinada, se hinchada a lo que quiera. Ya no es a ganar dinero, a perder, porque eso nunca se sabe. Pero la disciplina es la herramienta más potente que tiene el ser humano, pero con diferencia. ¿Cuál es tu definición de disciplina? ¡Guau! Hacer lo que tienes que hacer te apetezca, no te apetezca, estés con ganas, con ilusión o lo que sea. Si yo digo me levanto todos los días y no soy el ya dos este, yo me levantaba antes que se hiciera famoso con esto. A las cuatro y a las cuatro tú me llamas y a las cuatro o cinco te cojo el teléfono. Tengo que estar muriéndome para no levantarme a esa hora. Si yo le digo a alguien voy a hacer este proyecto aunque me deje la vida me dejo la vida porque me da igual porque la disciplina es esto y es lo que realmente te lleva. Yo por ejemplo este libro el último lo puse en redes sociales voy a escribir un libro en 90 días. Me comía polines y café polines y café polines y café por el verano y me lo acabé porque era una cuestión de que yo no puedo fallar a nadie. Si yo fallo a alguien hay gente que he fallado pero por no me salen las narices ahora te vas y no quiero saber nada de ti y corto pero si yo te doy mi palabra de que esta noche hacemos el libro de Chisco Serra tú te vienes a mi casa y tú no duermes. Ese libro se acaba. Hay una frase muy buena de Will Smith que él dice si tú y yo nos subimos a una cinta o te bajas tú o yo me muero. O sea o tú te bajas o yo me muero. No hay otra no hay otra tutía. Esa frase en el otro libro en este de aquí está puesta también. Perdón perdón a raíz de esto que tengo una una pregunta que a mí me interesa mucho un llamamos un grande empresario es necesario que tenga un ego y el ego desmeado se dice desmedido desmedido un ego desmedido puede una persona con un ego desmedido puede ser feliz. Sí, claro. Siempre y cuando el ego lo pongas ¿dónde lo tienes que poner? Si el ego es ayudar a cada vez a más personas en el mundo sí. Si el ego es hacer que tu gente sea feliz sí. Otra cosa es el ego de egoísta que es diferente. Hay muchas personas que su ego es ayudar al máximo número de personas. Por ejemplo hay gente que se dedica a la religión que tiene un ego terrorífico pero terrorífico pero su ego es positivo y su ego es ayudar a los demás. Yo tengo un ego terrorífico pero terrorífico pero no lo verás en un coche yo quiero que Luis cuando termine de aquí hable de mí y diga ostras este tío me ha ayudado mucho. Claro, ese es mi ego. Es necesario el mundo de la negocia es tenerlo. El ego es básico porque el ego es al final las conversaciones que tú tienes contigo mismo y es el orgullo de haber hecho las cosas. Cuando yo escribo un libro yo podría haber escrito los libros y me los he quedado yo. Cuando yo mentorizo a alguien me lo puedo quedar yo o me puedo quedar el conocimiento yo y montar más negocios pero el ego me permite ayudar a los demás. Pero hay que diferenciar el ego negativo que es el egoísmo y el ego positivo que es ayudar a los demás. Cuando tú por ejemplo estás con ciertos niveles de personas te das cuenta de que hay gente que tiene por ejemplo el Madrid ha presentado a Mbappé cuánto ego había en ese estadio mucho pero ese ego al final es un ego positivo ¿por qué? porque estás haciendo que uno de los mejores jugadores del mundo vengan y nos lo traigamos a la liga y podamos disfrutar de él. Entonces el ego sirve claro que sirve. Otra cosa es ¿dónde enfocas tu ego? Yo por ejemplo el ego es el orgullo el orgullo de decir oye pues ahora por ejemplo vuestro en la persona que nos está ayudando a hacer el vídeo pues levanta doscientos doscientos ochenta doscientos ochenta ¿no Pau? No paro de presumir de eso de la edición pero fíjate pero además que a mí no me genera envidia me genera admiración porque para mí lo admirable es que alguien con un físico que no llama tanto la atención porque eso es autenticidad eso es ser auténtico entonces el ego en ese momento es cuando él pasa de doscientos cinco a doscientos diez ahí entra a participar el ego pero el ego significa que él se pone a hacer las fotos y empieza a decir eh tío he llegado a doscientos tal fíjate no el ego es la capacidad que una persona tiene al final de enfoque positivo negativo de hacer las cosas por orgullo entonces por orgullo y por reconocimiento el reconocimiento es un término muy importante siempre y cuando el reconocimiento no pervierta lo que tú estás haciendo si el reconocimiento es por querer decirle a la gente he podido hacer eso es inspiración y si tú lo estás haciendo para el aplauso al final es egolatría eso es a lo que yo quería ir ¿no crees que mucha gente solamente funciona para buscar para ser popular? cien por cien claro pero eso no es una actitud madura ni inteligente ¿no? ese es yo entre comillas es un problema suyo y otra cosa es que esa persona venga a decir tengo un problema con el ego y tengo un problema porque me paso todo el día haciendo este tipo de fotografías este tipo de publicaciones con tal de que la gente al final me halague y esa búsqueda inmadura de la atención también quiero decir que eso hay que hacérselo mirar también esta gente que está tan obsesionada con los selfies con aparecer continuamente no para un motivo productivo porque puedo entender que haya gente que necesite mucho las redes sociales pero esa exposición continúa y llegará un momento que eso será insoportable tanto para él mismo que será un verdadero problema psicológico como para su entorno pero ahí está el que y después entra otra vez lo que decía volveremos al estoicismo el estoicismo habla de esto entonces el estoicismo es decir vale y hay mucha gente que ha llegado a grandes límites en su vida que después lo que ha hecho es bajarlos con estoicismo con desarrollo personal autocontrol autocontrol con cosas que se decían hace tropecientos años o con la biblia entonces hay mucha gente que encuentra en la biblia aspectos que dices ostras si al final se trata de ser buena persona se trata de ayudar a los demás hay ciertos preceptos en la biblia que a mí particularmente me encantan muchísimo cuéntanos qué aspectos del cristianismo más que más que de la biblia de los que son cánones más oficiales o esto del mensaje de jesucristo que es los dos o tres mensajes que más están impactados y que más se podrían aplicar en la sociedad para que la sociedad fuera un lugar mejor a mí el que a mí me gusta es Mateo 20 que habla de la viña habla de la viña y habla de eso de que si tú quedas con alguien en un acuerdo ese acuerdo al final es el que prevalece y no tienes que tener la envidia del que el otro acuerdo que ha llegado a otra persona y todo esto hay ciertas parábolas que a mí me gustan muchísimo la de buen samanitano hay muchas que son muy buenas porque yo entiendo la biblia a través de la historia que cuenta y de lo que eso refleja en mí o sea yo no soy o sea yo no 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 considero lo que la biblia sea el libro pero es un libro que solamente tiene cosas buenas o sea no vas a ver cosas negativas o sea realmente si la gente se parara a leer y no tuviera tantos prejuicios que decíais antes ¿no? y después es la persona que te quieres construir es ahí donde está el que es la esencia de la biblia para mí es eso es me da igual lo que hagan los demás si quieren ayuda yo les puedo ayudar pero al final es quién quiero ser yo como persona en quién quiero convertirme qué ejemplo quiero ser para o para mí o para otras personas es ahí el mensaje el mensaje es conviértete a la persona en la cual te sientas orgulloso de ser y ser orgulloso es dar a los demás lo que hablamos al principio el poder ayudar el poder ser gentil otra cosa es que yo soy y os saldrá desde pocas habrá gente que va a ver cosas positivas y negativas 100% de esas personas las he apartado de mi vida pero radical porque yo esto lo tengo muy claro o sea yo me puedo pasar contigo dos horas si a las dos horas veo algo que no me gusta y tal te vas fuera y me da igual me es indiferente la opinión de los demás me importa cero ¿por qué? porque entiendo que al final tengo algo muy valioso que es mi tiempo y yo voy a dedicar tiempo a las personas que considero que les puedo ayudar y después con el paso del tiempo dices hostia pues no era tan mala persona o no era tal pero siempre con decisiones muy claras el tiempo lo es todo y cómo juegas con el tiempo al final es pues cómo vas planteando tu vida charlándonos en tema tiempo perdón Luis porque si no nos vamos luego ¿cómo gestionas? que yo te veo que tienes un montón recibes un montón de mensajes la gente ¿cómo gestionas esto? mujer niños trabajo tiempo de calidad 100% en todo yo por ejemplo cuando estoy con mi hija estoy con mi hija cuando estoy con mi perro estoy con mi perro cuando estoy con los negocios estoy con los negocios yo solamente tengo los negocios y mi familia no tengo nada más yo no me gustan ni las bicis no me gustan las motos no me gustan los coches sí que me gustan pero no tengo yo no tengo amigos de salir todos mis amigos son empresarios o vinculados a las empresas yo tengo mi gimnasio 6, 7 de la mañana no hago otra cosa que sea esto o sea de paso no tengo aficiones no juego a la consola no veo es simplemente ayudar a los demás y ahí en mi ayuda a los demás evidentemente pues siempre hay un trasfondo económico o muchas veces hay trasfondo económico y mi hija es mi hija y cuando mi hija me dice papá ya se puede poner quien quiera por medio por ejemplo hoy has visto un montón de llamadas pues hasta que no he estado realmente pues se he puesto con otra cosa no las he cogido ninguna ¿por qué? porque al final entiendo que yo estoy contigo estoy presente contigo no puedo estar continuamente con el teléfono pero cuando es trabajo yo a las 5 de la mañana y si hacemos un grupo lo veréis yo a las 5 4 y media ya estoy escribiendo mensajes oye he visto esto te he visto te voy a ir a esta oportunidad habla con esta persona habla con la otra pero no hago otra es que mi pasión son los negocios no hago otra cosa yo no ¿te ayuda algo alguna rutina para tener este focus todo el día? ayuda a los demás o sea yo tengo si tú ¿solo esto? ¿hay alguna suplementación? no, tomo nutrición ¿hay algún biohacking? algo tener focus todo el día en algo lo que haces no, porque es divertido ahora por ejemplo lo que quiero es mi vida es un videojuego ¿cómo me voy a querer? si yo lo único tengo un un pequeño cuadro que me hice este año y ahí lo pones ayudar a las personas entonces yo lo que hago es ayudar me paso todo rato si Robert me llama una mañana él lo puede decir me llama y dice me hace que él me ha dicho que tú has venido de forma desinteresada has cogido el avión y has venido a verle es que no conozco a mucha gente que sea capaz de hacer eso porque es un amigo y porque bueno también le tengo mucho cariño ¿cuál es el planteamiento? clarísimo él me llama Alberto voy a hacer no sé qué no sé cuánto digo toma te envío un contrato a ver si te puede servir porque le puede servir entonces ¿cuál es el qué? que cada vez quiero tener más cosas para ayudar más a las personas y ya está hoy por ti mañana por mí también eso quiero decir la generosidad suele ser es la inteligencia de los sabios lo decía la madre Calcuta el ser generoso el ser compasivo es un signo de inteligencia te lo cojo con lo de antes de la Biblia es lo mismo es en quién me quiero convertir yo o sea es en eso o sea independientemente que me venga de una manera venga de otra es en quién me quiero convertir y hay una frase muy buena que la llevo relativamente poco utilizando que es que me gustaría ser el Amazon de las personas Alberto tengo un problema con la empresa esto ponte en contacto con este Alberto no sé qué no sé cuánto por eso tengo un club de empresarios en los cuales pues disfruto mucho porque cada semana o cada dos semanas quedo con ellos y voy conociendo gente nueva venías en el coche y ya que me escribía te tengo que presentar a este tío que se dedica a los seguros de no sé qué no sé cuánto rápidamente le he pasado y le he pasado otro contacto ¿por qué? porque es en quién me quiero convertir yo lo que quiero y antes he estado comentando esto ¿no? fuera de cámara ser la persona que si alguien le llama a las 3 de la mañana algún problema yo coge el coche e irme o sea ese tipo de persona y aparte solucionarlo no es simplemente ahí dar un abrazo o sea el poder solucionarte el problema porque me gusta mi suegro por el tiempo tenía problemas con la casa no sé qué pásamelo ya lo gestiono yo ¿por qué? y es aquí donde entra mi plan maléfico cuando mi suegro me dice que le ayude con una cosa del seguro con el abogado ese conocimiento es mío yo me enfrento a un problema nuevo si ahora nos sentamos y nos sentamos y decimos ¿cómo podemos hacer crecer el proyecto? yo me paso dos horas y ese conocimiento es mío cuando yo cojo a alguien que mentorizo y me dice quiero sacar una línea están diciendo que el mentor se retroalimenta absolutamente de la energía aparte de la energía de los problemas que esa persona coge y eso te lo llevas atrás si ahora por ejemplo me dice Robert oye necesito franquiciar vale a lo mejor le habré montado tres franquicias entonces yo solamente tengo que coger un contrato y se lo envío a él ¿por qué? porque él me llama oye ¿cómo hago la franquicia? porque hace un tiempo alguien me preguntó sobre franquicias Gary Barner Chuck yo nunca había tenido una reunión a través de Ernest con uno de los gurús más importantes del mundo ahora ya puedo decir que sé organizar una reunión de éxito con el proyecto de The Book para alguien en el cual es de los top mundiales conseguir un cuarto de hora ese tío vale millones y ya hemos conseguido hacer una reunión e impresionarle hace un mes yo no te hubiera dicho esto hace un mes yo no sabía de construcciones no sabía de estructuras ni de vigas y ahora ya sé hacer no sé hacerlas pero ya estoy estudiando esto entonces el plan maléfico es este cuando yo escribí parece que quiera vender el libro y tal pero cuando escribí este libro el tercero yo de blockchain sabía bien poco luego tenemos que hablar bien de los blockchain y todo lo que son las CBDCs monedas digitales y el nuevo cambio de paradigma ¿te parece bien? perfecto el planteamiento está en que yo sabía algo de blockchain pero yo escribo un libro que se llama ¿cómo le explico el blockchain a mis padres? si yo tengo que escribir un libro utilizando a un personaje que es el regreso al futuro pensando en que mis padres pudieran leer este libro el reto que yo puedo con ser este entonces si yo le pudiera transmitir algo a mi hija o lo que le transmito a la gente que mentorizo es métete en problemas porque el problema lo que decía antes de la ejecución es lo que me da yo puedo tener conversaciones yo cada persona que viene le digo que sí ¿por qué? porque me va a plantear un problema que lo voy a meter en mi mochila y una vez que está en mi mochila yo lo puedo dar a los demás ahora por ejemplo yo ya sé cómo funciona la ley horizontal de propiedad porque mis suegros tienen un problema yo intento ayudarle me pongo a investigarlo y a partir de ahí ya puedo tener una conversación ¿soy experto en esto? no, ni de broma pero cuando alguien me habla del tema yo ya sé yo por ejemplo hablamos de nutrición la que queráis ¿por qué? porque ha sido muchos años vincular al sector de la nutrición deportiva yo cuando empecé no tenía ni idea del sector de la nutrición y a día de hoy es raro que no tenga un contacto de alguien que sepa hombre, perdona que te interrumpa hay que decirlo tú has trabajado con prácticamente las dos mejores empresas junto con MDX también no hay que desmerecer que además les estoy eternamente agradecidos pero has trabajado con Félix Izquierdo en Perfect Nutrition durante muchos años además fueron tus inicios y con una marca que a día de hoy también es icónica y sobre todo por las campañas de marketing porque de mucha gente dice de Amix que el producto evidentemente es bueno pero que a nivel de marketing es brutal yo he tenido mucha suerte yo bueno la suerte se busca pero yo por ejemplo cuando entré entré por Félix y Félix bueno fue la primera persona que me dio la oportunidad y tal yo no era un sector que más o menos tal vino por mi entrenador personal y Félix es un genio yo siempre me veo es un genio y además en lo que has dicho tú antes una persona de palabra y disciplinada 100% ¿qué es lo que marca la diferencia para que grandes marcas con una materia prima buenísima con un pues con un equipo profesional muy grande una despunte como ha pasado con Amix en la labor que has hecho que es bueno y también con Perfect Nutrition pero sobre todo que es el marketing más importante el que más funciona que es lo que ha marcado la diferencia respecto a otras marcas puedes hablarnos un poquito de yo empecé con Félix que fue la persona que me dio esa primera oportunidad y no conocía el sector nada y Félix bueno me enseñó un sector muy chulo de ahí pasé a Ponte Más Fuerte que estuve ahí es donde ya me metí más con el marketing y después tuve la gran suerte de estar en Amix ya Amix era una marca hiper reconocida que era muy fácil trabajar con ella con Félix bueno pues había menos recursos con Amix había recursos muy grandes además tanto Germán Rubén Andrea son personas muy profesionales muy muy serias y además bueno pues te daban mucha libertad entonces era muy fácil sobre todo vincular las emociones yo en ese proceso de tiempo no había tanto real y yo era pues más de publicaciones diarias de eso de muy de cercanía hubo publicaciones muy potentes en las cuales también tenemos a Raúl Carrasco que tuve la gran suerte de trabajar con él y un equipo de gente pues maravillosa que lo hacía todo muy fácil después ya pasó un tiempo por Nutrimarket por LivePro también estuve con Alejandro un crack una persona que bueno que con el paso de los años pues ha demostrado que todo ese talento que tiene todas las empresas que bueno todo lo que está montando y había dejado el sector porque había estado un poco quemadillo y tal y ya me fui a Procel que ahora estoy colaborando con ellos pero algunas colaboraciones la verdad que también me dejan tener ideas y tal a lo que preguntas la nutrición deportiva es emoción en estado puro o sea al final cuando alguien compra un producto sea lo que sea lo que está comprando es una emoción y una ilusión para que ese producto directa entonces he vivido la gran suerte en estos procesos de años sobre todo cuando estaba más dedicado pues vi la eclosión del sector femenino que poca gente vio nosotros vimos la tendencia lo subimos a aprovechar por otro lado vimos la eclosión de la avena de los desayunos fit y todo esto y la última eclosión ya fue más el tema de gimnasio en casa o el tema de bueno pues lo que ahora se iba más en lifestyle y tal la verdad que he aprendido mucho ese aprendizaje una de las cosas que voy viendo y el otro ya comentaba es que es un mercado que está bastante cansadete está cansado hay demasiadas marcas todo el mundo ofrece las cosas similares y tal pero yo tuve la gran suerte de vivir un momento muy muy bueno sobre todo pues eso la época de Amix o de LivePro fueron dos momentos muy chulos en los cuales aprendí muchísimo también me equivoqué mucho quizá me equivoqué muy por impulsivo muy por ecocéntrico y eso también pues te va lastrando estas son las cosas el aprendizaje que también la gente tiene que saber o sea no siempre estás teniendo éxito pues al final cuando estás en ciertos niveles también te crees cosas que no son y eso también te perjudica pero yo creo que bueno que en estos pasados años pues se pasa haciendo amigos con algunos tengo más trato con otros no tengo cero de trato pero sí que es un sector que yo creo que también para los emprendedores es un muy buen sector porque es de fácil acceso o sea al final pues está el típico entrenador que empieza ya vende sus primeros botes hace su paginilla web y ahora yo creo que se ha profesionalizado mucho Amazon también ha entrado como un player muy muy potente tú que llevas muchos años ya lo sabes cuando entraron los grandes marketplaces más músculo ponte más fuerte todo esto y hicieron que es el sector HSN muy bien que también Andrés que fue uno de mis sponsors yo he tenido sponsor desde mis inicios he tenido esa gran suerte y muchos nuevos atletas o atletas en privado en mis redes sociales me dicen Luis ¿cómo lo puedo hacer para tener un sponsor? claro y yo les digo cuidado ¿qué ofreces tú? ¿qué puedes ofrecer toda una marca? porque músculo das una patada a un bote y aparecen chavales con músculo chavalas con cuerpos impresionantes pero yo les les digo ¿y tú qué puedes ofrecer a la marca? ¿nos podrías contestar un poquito Alberto para toda esta cantidad de gente que se cree que todo el monte es orgasmo perdona orégano que es lo que busca una marca en una imagen en una persona en un atleta es una cuestión de tendencia yo te diría que cuando tú empezaste era difícil encontrar a gente como tú y ahora te diría que ahora es muy fácil mediante las redes sociales encontrar a gente como tú sin ser tú ¿cuál es el qué? la credibilidad en tu caso es la credibilidad de tantos años tantos años compitiendo llevando a tanta gente y ahora a día de hoy pues es la foto que más likes tiene entonces ¿cuál es el qué? que ya no es lo mismo un influencer de hace cinco años de una influencer actual antes un influencer era alguien que se dedicaba profesionalmente o semiprofesionalmente y a día de hoy se busca un cuerpo bonito ¿qué pasa? que cuerpos bonitos hay muchos y más con una cosa que se llama filtros que ayuda muchísimo entonces ¿cuál es el qué? que también incluso tenemos influencers los cuales compraban bots para que le dieran me gusta y tal entonces tenías que analizar un poco a día de hoy se está volviendo la cosa muy complicada y las marcas están resabiadas antes volvías a engañar a una marca y cuando te daban el cupón de descuento pues te daban cuenta de que no tenía nada y había otras marcas en las cuales ostras esa persona movía entonces al final en esa pregunta es ¿cuánto eres capaz de moverme o visualmente o sea viralidad o en este caso capacidad de venta? que a día de hoy las marcas lo que están buscando es capacidad de venta ya la visualización pues incluso ahora con la inteligencia artificial te puede hacer una tía perfecta o un tío perfecto ya no necesitan ni la persona que ya empieza y os digo una cosa muy chula empieza a ver ya perfiles de Instagram que no son reales que son de inteligencia artificial que ya están patrocinando las marcas o sea que serían como avatares así no, ya está ya está muchas marcas de ropa ya tienen avatares que les están patrocinando hay un tío eso es el famoso el famoso metaverso ¿crees que se va a implementar? el metaverso es el metaverso es algo diferente pero aquí por ejemplo porque esta es real o sea ya hay marcas en el metaverso tú sabes Alberto que va a entrar también todo lo que es un un entorno económico también o sea quiero decir en ese metaverso la gente va a poder comprarse sus joyas de Cartier va a poder comprar propiedades o sea ¿cómo se va a gestionar eso? porque eso es de locos muy fácil cuando se apaga la televisión tu vida es una entonces es así de claro ¿cuál es el qué? el famoso metaverso es al final como hace muchos años existían los Sims o como hace muchos años existía el Second Life y entonces volvemos otra vez a lo que decíamos la verdad es eso que tú por ejemplo en el metaverso puedes crearte un super personaje super Saiyan o puedes ser un ya en el metaverso en el Call of Duty puedes ser un experto toda gente y cuando apagas la consola eres un pringado que te viene cualquiera te pega un tortón entonces aquí el planteamiento es este o sea es el metaverso lo que pretendía cosa que no está triunfando demasiado es el tema de crear unas ciudades en las cuales la gente comprara propiedades pudiera comprar este tipo de cosas teniendo en cuenta de que su vida era tan triste que tenían que entrar ahí que yo creo que es donde entra la tristeza porque al final entra el mes a ver después de pasar 10 minutos te ríes un rato pero es como la persona que puede jugar un juego 10 minutos se ríe un ratito y se pone a hacer otras cosas entonces el entretenimiento volviendo a las altas esferas lo que está buscando es que nos entretengamos y el metaverso era como algo divertido ¿cuál es el qué? que tenía coste cuando entrabas en el metaverso entonces la gente que no tiene un duro la gente que no suele trabajar mucho no tiene mucho dinero entonces cuando crecieron las criptomonedas tú invertías en una criptomoneda que se llamaba token coin y subía entonces cuando subía jugabas al metaverso pero cuando bajaba no ibas a poner el bolsillo de tu dinero de tu bolsillo que no tenías porque te pasas todo el día zanganeando y no podías entrar al metaverso eso es lo que hizo que el metaverso fuera cayendo poco a poco ¿Quieren crear una sociedad de zánganos? Es normal claro sí, es súper fácil ya lo consiguen claro por eso digo que cada vez que cojo a alguien disciplinado no lo suelto no lo puedes soltar que va, que va 100% pero interesa porque algo que interesa pero interesa por una cuestión lógica explícanos por favor algo del libro sobre el blockchain porque a mí al principio era todo wow como ha llegado el internet algo innovativo algo nuevo algo así luego te pones a buscar salen nombres no es de Satoshi ¿cómo se llama? Satoshi Nakamoto Nakamoto ha sido patentado por él ha sido patentado por un otro nombre similar ¿qué se dice? ¿qué detrás es la CIA? no lo sé yo ya no me creo nada te lo juro yo estoy acuérdate estoy al fallo con 150 kilos en el pecho o sea realmente esto no le suelo dedicar mucho tiempo yo dedico tiempo a la parte tecnológica porque esto me lo pedían muchas empresas o sea yo como consultor muchas empresas me decían oye ¿cómo funciona el blockchain? y mi libro era tomalete el libro y ya me llamarás ¿por qué? porque una manera de explicarlo muy sencillo en el cual después decía ah vale me interesa o me interesa entonces esto era una herramienta de trabajo para mí entonces ¿cuál es el qué? el blockchain a mí particularmente me gusta mucho porque democratizaba y lo digo en pasado ¿por qué? porque la vida y es aquí donde si nos escucha un emprendedor es cuestión de olas hay olas de tendencia lo que decía hace nada del tema de cuando entró el sector de la mujer es una tendencia la aprovechas no la aprovechas no hay más entonces esto fue una tendencia ahora el blockchain sigue estando así pero si la gente no lo utiliza volvemos a la atención o sea cuando las criptomonedas subes es cuando tienes mucha atención cuando te dice un colega me acabo de comprar un Lambo con una criptomoneda que acaba de salir dice hombre si el tonto este lo tiene pues no voy a tener yo y eso es lo que se llama el Fear of Missing Opportunity que es el FOMO famoso entonces es el tema de que porque entonces cuando siempre se dice cuando tu peluquera te habla de una criptomoneda suéltala porque ya está de caída ¿no? entonces aquí pasa lo mismo hay gente que se sigue quedando en Bitcoin que lo hace creo que medianamente bien pero las otras criptomonedas han ido fuera ¿por qué? porque que el género humano se basa en la envidia gran parte de la envidia entonces si alguien lo ha conseguido que tú consiguieras que es un tonto ¿por qué no vas a conseguir tú? eso es lo que hizo crecer las criptomonedas o sea realmente no la hizo crecer la tecnología que iba detrás y tal entonces muchas empresas por ejemplo le decían oye quiero hacer el tema de mi cadena logística quiero que entre en Blockchain ¿por qué? porque cuando sale el barco de aquí quiero que se emita un smart contract que haga esto tal 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 vale perfecto o quiero ver la trazabilidad que tiene esto o que soy un por ejemplo hice charlas en Abogados quiero que cuando entre un notario si una de las dos ha fallado esto pues directamente que se auto ejecute el smart contract hay una parte de tecnología que es la hostia pero si la gente ya no lo utiliza este libro está muerto pero digo que no no es el libro o sea es el libro que nació muerto porque justo cuando nació ya la gente no lo utilizaba entonces me pegó un tute de la leche y tal este es el mensaje del emprendedor una buena idea en un mal momento también puedes mucha gente decir ahora pues ahora me pongo a lanzar hamburguesas ya pero es que el mercado de las hamburguesas a lo mejor ya está de capa caída ¿por qué? porque las 4 o 5 players ya se han posicionado entonces tú cuando vas al mercado dices el mercado no no si hamburguesas ya no se hemos hartado ahora queremos yo que sé pues frijoles yo que sé pues al final es importante el momento en los negocios wow sí tienes tienes mucha razón ¿cómo ves el futuro en España? wow yo veo el futuro en general entonces España tiene un problema gordo sistémico que es una cuestión de nuestra bueno nosotros somos una España del acerillo de Tormes al final es la picaresca la picaresca el tal el engañar la envidia o sea somos la mentira la mentira la mentira tenemos esto entonces es difícil no somos un país nos gusta el deporte y tal y somos buenos en el deporte porque tenemos un gen competitivo que no es el de los demás si este gen se pasara al mundo de las empresas tenemos una multinacional increíble porque no habría que nos parase pero hay ciertas cosas que no tienen sentido entonces la gente prefiere estar orgullosa de beber alcohol que levantar un proyecto la gente prefiere estar orgullosa de decir que sabe sobre los últimos asuntos del escasi este con la otra antes que saber por ejemplo de fiscalidad y saber porque le están los impuestos se están pagando y para eso tenemos un fiscalista entonces es una cuestión de pereza entonces yo creo que es un país bastante perezoso y los pocos que se esfuerzan les va muy bien ya está es que es muy fácil esfuerzo es igual a resultado entonces ¿cuánta gente te viene a ti Luis y te dice me quiero poner en forma? todo el mundo todo el mundo quiere ponerse en forma ¿cuál es el qué? tú a las dos semanas ya sabes que vas a tener un cliente dos meses con suerte porque han pagado tres meses por tal entonces quien sabe que va a mantenerse es el que ganará aquí en Mallorca decimos salida de caballo y llegada de burro sí, sí, sí es muy típico entonces ahí el planteamiento es este es ¿qué le pasará a España? yo reformularía la pregunta ¿qué le pasará a las personas que trabajen mucho y qué les pasará a las personas que trabajen poco? a las que trabajen mucho ya les puedo decir ahora que les va a ir genial la vida es genial triunfarán seguro sea lo que sea a las personas que no trabajen pues España le irá mal el gobierno muy malo el no sé qué no sé cuánto ¿por qué? porque al final una persona que no tiene una persona que está tirando 150 en pecho no está pensando está simplemente intentando ir para adelante entonces métete más carga yo creo que esa es la reformulación métete más ¿no? métete más carga significa que cada vez vas a trabajar a no ser que seas tonto si por ejemplo si hay una manera de levantar peso y tú quieres hacerlo rollo orgulloso quiero levantar peso pues es que eres tonto ¿por qué? hacerlo con la técnica adecuada para sacarle partido a todo utiliza la inteligencia artificial utiliza Google utiliza YouTube utiliza otras cosas entonces trabajar duro también significa pensar o trabajar duro significa estudiar que la gente se ha perdido la costumbre estudiar si yo me quiero hacer algo yo me pondré a estudiar algo entonces el estudio también es trabajo entonces si yo por ejemplo voy a montar una empresa voy a montar un un podcast pues yo me cogeré cogeré el vuestro cogeré cuatro o cinco más los estudiaré miraré tal invertiré tal y cogeré vuestras palabras clave las utilizaré para yo conseguir al final un objetivo otra cosa es que yo diga que quiero meter un podcast y diga no quiero saber nada yo voy a meter mi podcast como yo sé como yo no sé qué no sé cuánto que lo que pasa pues te pegas una ¿has trabajado duro? sí pero no has trabajado inteligentemente entonces estudiar lo que funciona que decía casi al principio también te sirve en este caso para trabajar duro entonces trabajas duro pero tienes que mirar y decir para quién lo hace bien pero tienes que tener humildad humildad y honestidad decir yo no estoy a este nivel yo no me puedo poner a hacer una competición de culturismo o yo no puedo poner a montar un gimnasio en este momento cogeré a Robert y a cuatro o cinco amigos que se dedican al gimnasio y diré dime todos los problemas que tú tienes en el día a día fíjate qué pregunta otra vez las preguntas de inteligencia artificial en vez de preguntarle tío cuánto ganas esa pregunta la hace cualquier tonto tú le tienes que preguntar oye dime los problemas habituales que tú tienes fíjate Robert te mirara y ya nunca me han preguntado esto ¿ves? los proms después dentro de esos problemas que problema el segundo problema más importante es la captación de tal ¿cómo lo resuelves? ¿cómo? ¿cómo lo resuelvo? oye pues mira hago campañas de tal 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 Robert aquí sentado dio una lección a cualquier emprendedor que debería ponerse en la universidad y él dijo yo me iba donde estaban los gimnasios cogía los investigaba y yo lo montaba en medio y me los quedaba todos eso es nivel máster de universidad que no lo enseñan en la universidad esto es verdad que lo dijo ahora recordándolo porque muchas veces qué bonito es tratar de de estar continuamente de prestar más atención en lo que aprendemos y lo que sacamos con esto y ahora me recuerdo que Robert precisamente dijo eso que a él le gustaba primero de forma incógnita se iba a todos los gimnasios que donde él quería poner esto aprendía valoraba sus pros o sea y sus contras o sea lo positivo y lo negativo y de esa malgaba de conocimientos que conocía todo eso pues cogía y decía ¿qué te dice alguien que no tiene esa habilidad y esa honestidad y humildad? pues yo voy a montar un gimnasio donde no lo haya pues tú eres tonto claro sí sí normalmente ese es el pensamiento de la gran mayoría de la gente él se mete en el sitio porque sabe que ya está el nicho ya está todo esto creado y como grandes emprendedores del mundo del gimnasio yo trabajo en el medio de sport y hago precisamente dentro de los personales a Salvador Miró que es el director y es uno de los hombres más sabios en el tema de la dirección de gimnasios hasta en los activa en el élite pues socio mío y precisamente dice eso que todas estas grandes cadenas que cobran tan barato dice que le hacen un gran favor a gente como Robert o al Megasport porque están creando cantera claro y luego ya la gente pues los han enseñado han cogido esa adicción positiva al entrenamiento y luego ya van buscando otro nivel claro ahora por ejemplo imagínate yo voy a montar un podcast y ahora cogería cogería todos vuestros todos vuestros vídeos lo metería volvemos a inteligencia artificial le diría quiero que me cojas las mejores ideas que hayan salido aquí quiero que me mides cuáles son las que más visualización han tenido cómo la han tenido tal 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 yo cojo eso y puedo crear exactamente cuál es lo que marca la tendencia la diferencia que vosotros ya tenéis una credibilidad y tenéis una confianza con las personas porque eso es el canal pero copiar lo decía antes se puede copiar todo otra cosa es que con más talento con menos talento entonces respondiendo a la pregunta es quien quiera poner el trabajo por delante se hinchará da igual el sector si vas a vender plantas vende plantas si vas a vender lo que sea pero Alberto España es un país donde hay un entorno administrativo político bueno para emprender o no y que en relación a otros países cercanos a nosotros europeos mira con sinceridad hace mucho tiempo mi hermano se dedica a la política de barrio de ciudad y tal y me hizo una reflexión que cambió mi paradigma yo era muy crítico mucho y además salir a la radio era muy muy crítico pero él me dijo una cosa y me petó mucho la cabeza y es hay ciertas reglas que se pagan por ciertos sitios y tienes que planteártelo nosotros mejor o peor tenemos seguridad jurídica mejor o peor mejor o peor tenemos un buen clima que llama mucho la atención yo podría irme a vivir a Dinamarca y fiscalmente será la hostia pero a lo mejor hace un frío del copón la gente que se va a Andorra a lo mejor está pagando menos impuestos pero yo quizá me aburriría porque solamente tiene una calle o dos calles si yo me voy a vivir a Dubái no pago impuestos pero eso es un secarral si yo me voy a Estados Unidos a lo mejor pago menos impuestos pero hay un problema con el idioma bastante gordo y después estoy siempre en una situación en la cual si al tram de turno a quien sea yo estoy fuera entonces tienes que pagar impuestos o tienes que jugar las reglas del juego en el ecosistema volvemos al ecosistema donde tú más a gusto te encuentras por ejemplo Ernest chico que llevo muchos años vive casi más en Bali que aquí pero porque el ecosistema le gusta a él pero mi ecosistema me gusta yo hoy he venido hoy en avión aquí se come genial en España he almorzado he podido mantener el idioma con las personas que pago más tributación fiscal bueno pues seguramente paguen más tributación fiscal pero el consejo que me dio mi hermano y me pareció muy bestia era el tema de que al final pagas ¿vale? por donde estás que lo podría mejorar 100% que podría ser mucho más focalizado solo los emprendedores sí pero el problema también se lo encontrarán ellos ¿por qué? porque si yo por ejemplo no fue metas a la emprendeduría no pagarás más impuestos no harás más recaudaciones y tendrás un problema más gordo en un futuro que lo pagaremos nosotros eso es obvio pero vuelvo a lo que es mi ecosistema entonces yo vivo en un sitio en el cual entre comillas tengo seguridad jurídica entre comillas tengo seguridad que creo que se está perdiendo o seguridad de poder ir por la calle de que no me va vete a Argentina a vivir o vete a Brasil a vivir o vete incluso a Estados Unidos Estados Unidos te pone un cebollazo en la cabeza y te va rápido entonces hay gente que yo conozco que son muy muy top que puedes hacer muchas jugadas societarias para pagar menos impuestos pero prefieren vivir en España entonces es ahí donde hay que fomentar esto después tenemos cosas que yo creo que no estamos utilizando ¿qué no estamos utilizando? nuestro gen ganador tú por ejemplo cuando compites a nivel internacional hay otros países en los cuales no sacan ni la mitad de culturistas hay países que sí pero otros que no ¿por qué? porque los españoles estéis todos medio zumbados de la cabeza en el deporte ¿por qué vamos y ganamos una Eurocopa como aquel que dice sin tener a super mega estrellas? ¿por qué tenemos a los mejores tenistas? porque hemos ido teniendo muchos años a los mejores deportistas algo tenemos en especial entonces hay que mirar si eso que tenemos en especial lo vamos a trasladar al mundo de las empresas no lo fomentamos 100% no lo fomentamos pero hagamos vosotros sois un canal de la para llamar la atención a la gente joven que se pueden hacer cosas es lo que hablamos de la inspiración entonces inspiremos a la gente que lo haga que no tenga miedo a emprender ¿qué consejo precisamente darías a la gente joven para emprender? porque como te he dicho hay mucha gente joven no sé si con conocimiento o sin conocimiento se piensa que ser autónomo las cuotas de autónomo el IRPF quiere decir que las condiciones de los autónomos en España están en desventaja frente a otros autónomos de la comunidad europea de otros lugares yo tengo muchos conocidos que se han ido a otros sitios se han ido a Chipre a fiscalizar sus empresas o sea ¿me entiendes? buscan la manera porque aquí repitiendo lo que te he dicho a pesar del buen clima y todo ¿con si hay un buen entorno para la gente joven para crear pequeñas empresas para crecer? no lo hay no lo hay 100% no lo hay no se fomenta no existe ahora juega tu partida ojo ¿cómo puedes jugar tu partida teniendo muchas posibilidades para ganar? el planteamiento es cómo te constituyes societariamente y cuántas sociedades eres capaz de constituir y que después tengas una fiscalidad que te permita poder disfrutar de ciertas cosas sin la necesidad de pasártelo por el IRPF y ciertos elementos en los cuales pues evidentemente son los que llaman la atención a partir de ahí solo arreglate el juego y pues tienes la opción de oye me voy a ir a Chipre el clima bueno el idioma se tira los meses necesarios para estar aquí y luego vive en donde quiere claro entonces lo que tienes que replantear es qué quieres en tu vida entonces ahí por ejemplo si hay gente que valora más el ahorrar porque siente que le están estafando lo veo me parece interesante mira por ejemplo el hermano de este que nos gobierna se ha ahorrado en un año en fiscalidad 70.000 euros mente de lo que te digo o sea quiero decir que esto es es una tracoma anormada o sea quiero decir que haciendo lo mismo en un sitio en otro en un año que por vivir en la fronterita en Elbas se ha ahorrado 70.000 euros eso es una barbaridad pero ahora tengo una pregunta es que o sea cuando perdóname no justifico al hermano no 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 pero lo contrario son los golfos pero que te digo que que no es normal que por hacer lo mismo en un año de trabajo en un país que está que es un país maravilloso Portugal que solamente hay unos 100 metros de diferencia de una frontera a otra en una te roben 70.000 euros y en otra me parece obsceno pero ¿es obsceno por el personaje? no 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 pero lo digo por eso digo es obsceno por el personaje ¿por qué es obsceno? porque el planteamiento está en hay una cosa que en esta vida que es saber dar ejemplo y aparte de saber dar ejemplo es ser alguien digno de orgullo o como le quieras llamar ¿no? de admiración en todo caso ¿cuál es el qué? es los parámetros que tú te marques volvemos a la isla o sea tú al final la isla te va a decir siempre te va a dar un camino y el camino es ¿quién quieres ser tú como persona? por ejemplo esa persona podría decir yo hoy 70.000 euros estoy regalando al Estado o 70.000 euros que por cierto gobierna mi hermano ¿vale? con tal de uno de estar tranquilo conmigo mismo porque soy capaz de generar 400 o 800.000 lo que sea volvemos a el principio es ¿quién quieres ser como persona? si tú como persona no soportas que haya cierto nivel de exigencia tributaria yo a todas las personas que se van a Chipre me parece maravilloso o sea jamás puedo criticar a nadie porque no lo hago entonces me parece bien que lo hagan después tienes que establecer es cómo puedes jugar societariamente con ciertas cosas a ciertos límites como es obvio y también tienen la posibilidad de decir oye mira pues estos 70.000 euros los voy a donar antes de que me vengan tributariamente los voy a estar donando a una asociación de niños que tienen este problema de tal 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 ¿quién es en quién te conviertes? volvemos a lo que decía antes o sea el dinero al final es un subproducto de las acciones entonces tú con ese dinero imagínate que ahora sale la siguiente siguiente noticia el hermano de Pedro Sánchez dona 70.000 euros a una asociación de niños o a un colegio ¿cómo es la noticia? fíjate cómo cambia una noticia entonces es en quién te quieres convertir si tú por ejemplo es yo me he convertido en una persona que pueda decir a mis amigos en una barbacoa me he venido a Chipre porque estoy hasta la nariz de pagar esto esa es la persona que te has convertido que es positiva o negativa oye pues joder tus amigos te admirarán y tal pero esa misma persona puede decir oye he cogido 60.000 euros vamos a jugar un juego si queréis jugamos un juego y lo lanzamos aquí ahora vamos a coger a mucha gente que gane mucho dinero y vamos a montar los primeros proyectos emprendedores eclécticos ¿vale? entonces tú coges esos 70.000 euros que tú has intentado estafar que por cierto te han pillado y dices oye me gustan los emprendedores ahora voy a coger estos 70.000 euros y voy a hacer unos previos cuando venga Hacienda ¿qué te va a decir? no te voy a decir nada ¿por qué? porque tú en vez de pagar impuesto de sociedades estás dándolo a la sociedad a la que tú quieres ahí sí que lo compro eso es lo que sí que te compro yo yo decido y yo me hago la foto si yo ahora cojo y el impuesto de sociedades son 300.000 euros yo los pongo en un cajón en el cual va a sitios que pueden ser positivos pueden ser negativos pero si yo cojo esos 300.000 euros y te digo vamos a organizar los primeros juegos emprendeduría 2015 el 2000 año que sea ¿vale? a partir de ahí tú los coges esos 300.000 euros y los pones ahí tu marca crece ¿por qué? porque eres tú el que estás entregando los premios el que estás creándolo todo tu networking está creciendo y esos 300.000 euros van a valor añadido ahí la gente no lo entiende entonces decide lo que quieres hacer con esos impuestos no, yo me los quiero seguir llevando porque siento que son míos y no los quiero repartir o coges si los reformulas sobre tu marca personal y los multiplicas ¿qué es lo que hace la gente de muchísimo dinero en Estados Unidos? pagan las becas pagan el no sé qué pagan el no sé cuánto y las becas beca del señor Robertson no sé qué no sé cuánto a los alumnos más destacados que no pueden de no sé qué no sé cuánto y su nombre sigue perdurando en el tiempo también esas élites económicas para llegar a ser esas élites económicas son los primeros y los que más hacen las trampas para eso existen los paraísos fiscales y ni esa agenda tan famosa que quieren implementar que no se va a implementar desde aquí lo tengo clarísimo son los primeros que no quieren quitar los paraísos fiscales entonces vivimos en una gran mentira entonces mucha gente va con la mentalidad quien roba un ladrón 100 años de bendición quiero decir eso yo que cada uno opine lo que quiera mucha de esta gente que se ha ido a Andorra se ha ido a Chipre se ha ido a Irlanda se ha ido a Portugal dice oye no tengo necesidad de todo el esfuerzo toda esta capacidad todas mis bienes inmuebles cuando tú hablabas de estabilidad no hay tanta estabilidad en España a día de hoy se han cambiado muchas normativas se están cambiando situaciones que eso afecta a las empresas ferrovial muchas empresas han decidido precisamente por esa inseguridad jurídica que está habiendo aquí pues irse a otros sitios es normal le quiero dar en ese sentido y ya dejamos el tema porque me encanta tu aportación como dices y precisamente el hermano del susodichos es el primero que tenía que haber dado ejemplo porque está en la merilla simplemente ya sea por un mínimo de inteligencia pero bueno dejemos el tema ese bueno ya para finalizarlo la historia está en cuando tú tienes ninguna persona sin capacidad económica puede plantearse estas preguntas ninguna no puede plantearse al final vive en el día a día y tal el planteamiento está vuelvo a lo que decía antes en quién te quieres convertir entonces ferrovial por ejemplo toma una decisión inteligente o no inteligente lo que sea pero al final es el planteamiento de sigo el flujo económico porque al final ellos tienen unos accionariados y tienen personas que tienen que dar explicaciones sigo este rumbo sigo el otro rumbo son decisiones llega a tu mesa 70.000 euros yo me pongo en la situación del señor este estos 70.000 euros tú lo primero que piensas es lo voy a regalar o bien nunca se le ha puesto en la mesa decir vale tienes cuatro opciones uno regalarlos según tú vale la segunda es donarlos la tercera es reinvertirlos en tu empresa y la cuarta está en irte a otros sitios y poder hacer lo que tú quieras hacer entonces el ser humano toma decisiones esas son las decisiones que marcan un antes y un después entonces conviértete en la persona en la cual quieras sentirte a él no lo quiero poner como un ejemplo porque no es precisamente un ejemplo de emprendedor y de empresario ni de ningún tipo de persona referente de acuerdo es una persona que ha utilizado pues sus apellidos para tener beneficios entonces mejor no le demos más porque no es no es ningún ejemplo de nada más bien de lo contrario eso es más bien celebras tus éxitos todos los días pero que es el éxito vamos la pregunta que es el éxito una meta una meta que pero perdóname ¿qué es el éxito para ti? wow pues esto esto estar aquí vivir el presente tal vez vivir el presente nunca nunca he tenido nunca he tenido ese sí que me he leído muchos libros de Charles Troll ¿no? de aquí y el ahora y tal el éxito es estar aquí o sea no es aquí y el ahora como tal pero el éxito es estar aquí o sea yo cuando veía las primeras veces pues el éxito es como mola y lo seguía a través de Robert poder ver a mi amigo Robert hoy después de mucho tiempo el poder estar aquí poder traer cosas poder aportar es esto el éxito da igual al final que es tener más dinero menos dinero más seguidores menos seguidores es esto poder hablar de Félix o poder hablar de gente que tal no puede ser también parte del éxito en mi humilde opinión es estar tranquilo con uno mismo satisfecho de lo que ha hecho día a día te vas a dormir y yo siempre digo que las excusas ni uno mismo se las cree claro antes decía otra expresión que las excusas no se las cree ni las que es algo vulgar pero creo que queda mejor decir que ni uno mismo cuando tú te vas a dormir y te pones excusas oye no he ido a entrenar he entrenado flojo no he ido a muerte en esa serie no he dado una mala contestación me han dicho buenos días y me he hecho el sueco claro pero hay una frase de las excusas que me gusta más me dijo un amigo dice la excusa es una derrota reconocida me gustó mucho es una es una muy profunda el éxito al final es construir ciertas cosas que el dinero jamás podrá construir un físico es un éxito o sea mantener un buen físico es un éxito es decir el físico no te lo paga nadie bueno te puedes hacer alguna operacióncilla y tal eso es éxito el que alguien te lea es un éxito el que alguien os vea es un éxito entonces es como tú estableces el éxito ir a comprar un coche no es éxito el significado del comprar el coche es el éxito pero comprar éxito al final vas pones dinero te lo llevas qué éxito tiene no tiene ninguna gracia tener ideas nuevas plantear proyectos nuevos es éxito por ejemplo hoy cuando venía a ver a Robert para mí el éxito no es lo que me ha enseñado es en quién se ha convertido para conseguir eso entonces el éxito es en quién te conviertes la persona que te quieres convertir ese es el éxito y a partir de ahí ¿por qué me entrevistáis? si yo no tuviera tema de conversación no me estarías entrevistando entonces el éxito es estar aquí el éxito es que ha pasado mucho tiempo y podemos seguir manteniendo una conversación durante horas que podemos hablar de diferentes temas y podemos sacar 400 ideas ese es el éxito entonces es en quién te conviertes porque después en quién te convierte pues la gente te lleva mejores relojes mejores casas o tal pero al final es que la gente te lleva por la calle tío o sea ¿me puedes ayudar en esto? me puedes ayudar no hay nada superior no hay nada super cuando alguien te viene y te pregunta algo ahora por ejemplo yo creo un canal y alguien te pregunta tío ¿me puedes ayudar? o sea fijaros el posicionamiento que requiere eso es brutal cuando alguien te ve en el gimnasio entrenar y te dice ¿me puedes ayudar? ostras es que fíjate lo que significa esa palabra o sea ella percibe en ti una persona que tiene algo que esa persona no tiene o sea ¿me puedes ayudar a comprar un coche? no o sea entras en la página web y lo compras no tiene gracia ninguna o sea ¿me puedes ayudar a saber cómo tengo que ganar para comprarme en todo caso ese coche? esa es la pregunta y es ahí donde la gente se cae porque es en quien terminas convirtiéndote para resolver ese tipo de problemas mi suegro le resultó un problema con los vecinos pero mi suegro ha tenido que pensar que yo le puedo ayudar a hacer eso por la implicación por lo que tú quieras entonces es ¿en qué te conviertes? entonces todas las personas que van a emprender al final como mensaje es conviértete en la persona en la cual resuelvas el problema que después te vaya a traer pues ese tipo de beneficio ese tipo de éxito que es el que se plantea y éxito es que tu teléfono no pare de gente que necesita tu ayuda es que hay algo más bestia que eso no puede existir algo más bestia que eso ¿formación académica o ser autodidámico? nada yo acabé el bachillerato de milagros mi madre cuando escuche esto y repetí cinco veces bachillerato autodidacta 100% bueno enfermo de los libros sí enfermo lo mío es enfermedad yo estoy enfermo no tengo otro curso es verdad que la élite los hijos de la élite hacen otro tipo de cole se aprenden de otra manera no el clásico el cole pero pero si ellos se ponen delante de mí yo lo he vivido en primera persona yo el cargo que yo tenía de presidente de Pymek Jobas casi todo había sido gente pues con estudios y tal yo no pero sabían de sobra que si yo me ponía ahí pues iba a intentar representar al máximo lo que para mí era Pymek Jobas y durante este proceso de tiempo no he faltado nunca a un sitio porque era mi compromiso y yo por ejemplo pues tenía serios problemas con el catalán y si me escuchan lo sabrán me cuesta mucho el catalán y me intentaba esforzar y tal pero yo era el primero en estar siempre porque tenía un cargo una responsabilidad entonces a mí si me juntas a 25 niños pijos que tienen muchas posibilidades y yo voy con mi ejército de trabajadores de gente tal como si son 200 me da lo mismo porque me los como yo soy de tu opinión que que más que una formación académica es mucho más importante el ser inquieto el autoaprendizaje y el desaprender mucho también para mí el concepto de desaprender es muchísimo claro desaprender limitaciones desaprender bloqueos y tener y tener las ganas de hacer cosas y ya está ¿qué hacemos esta tarde? vamos a hacer algo ¿no? ¿qué hacemos? ¿nos vamos a echar una cerveza? eso lo hace cualquier persona entonces ¿qué podemos hacer? vamos a plantear una nueva idea vamos a tal oye vamos a organizar un evento vamos a porque eso es lo que hace la gente o sea para mí el valor está en éxito está en hacer cosas que no las sepa hacer la gente normal ir a un bar a pedir una cerveza se puede hacer ir a entrenar en un gimnasio menos gente lo hace ir a entrenar todos los días al gimnasio menos gente lo hace después ir a entrenar al gimnasio y nutrirse bien menos gente lo hace un podcast la gente lo hace que el podcast siga un año entero tal no lo hace tanta gente que después se contraten a cámaras no lo hace tanta gente entonces a mayor menos gente haga muchísimo más fácil porque ahí entra la disciplina entonces este es la fórmula no hay más entonces es acción lo que decía al principio pero muy enfocada al hacer cosas ¿qué hacemos esta tarde? imagínate lo de Chisco ¿cómo podríamos impresionar a su familia con algo tan bonito como esto y que todos sus amigos le puedan escribir algo unas últimas palabras en un libro que fuera un libro póstumo a una de las mejores personas que ha tenido el mundo del culturismo imagínate sí él ha trascendido porque él ha aportado mucho él era una persona muy generosa 100% muy generosa ha aportado mucho y desde campeonatos que ya tienen el nombre Memoria del Chisco Serra desde muchos canales de YouTube han hecho monográficos quiere decir él es un ejemplo de que siendo una buena persona y un buen profesional está vivo en la memoria de mucha gente porque solamente muere el que se le olvida ¿y qué es el éxito? me preguntabais precisamente eso esto el dejar algo en el cual la gente diga este tío un legado ¿cómo le echamos de menos? sí ese es el éxito a mí el día que yo no esté pues eso ¿a quién llamará la gente? Alberto le llamaba le llamaba y me lo resolvía eso es vivo en el recuerdo no solamente de tus familiares seres queridos sino de toda la gente que ayudaste porque precisamente de eso se van a acordar no se van a acordar del modelo de Porsche que tienes o no independientemente que no estamos hablando que la gente no tenga que conseguir sus objetos materiales si le apetece sus premios sus premios pero eso sus premios y yo lo valgo y me parece bien eso es no es negativo todo lo contrario ojalá que hubiera más gente que consumiera ese tipo de productos ¿el dinero es energía? como todo como toda la vida todo al final es una cosa energética si yo entro a un sitio alegre la energía se transmite la ley de atracción tú la aplicas muchísimo ¿no? en tus mentorías ¿no? más que eso practico la ley de chaleco de amarante o sea es la ley que más le suelo echar porque es la ley de la consistencia es lo que te ha ido bien a ti ¿no? y transmites a los demás y a ti tú eres también un 11 hay que decirlo en la cámara 11 este hombre está bien es como 28 energía suerte abundancia tienes de todo me ha preguntado no es solamente energía aquí hay mucho más detrás la numerología habla siempre si por absurdo pensámoslo podrías hablar con Dios hacerle una pregunta ¿cuál sería esta pregunta? ostras esto no estaba previsto no estaba nada previsto la verdad que estoy disfrutando mucho de esta entrevista ¿qué pregunta le haría? no le haría ninguna pregunta ninguna ¿o qué le pedirías? me parecería me parecería mal pedirle cosas las cosas que él hace están bien hechas siempre nunca nunca no 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 le podría llegar a pedir nada porque sería injusto si pidiera que se acabara la pobreza en el mundo seguramente estaría haciendo que la gente fuera una perezosa de mucho cuidado o sea nunca sabe las decisiones las preguntas lo que pueden ocasionar no le pediría nada simplemente me quedaría un rato mirando y digo no te vayas tal me pediría pues no le puedes pedir nada porque al final él tiene el plan perfecto entonces no no le puedes pedir nada no no cien por cien tiene tiene todo ya previsto eso precisamente decía mucho lo decía Epicteto que hay que abrazar todo abrazar la inseguridad abrazar no abrazar solo pedir a la vida que las cosas que te salgan bien sino precisamente ese pensamiento estoico decía que hay que ser feliz con lo que te venga en la vida o sea sentirte afortunado de la incertidumbre abrazar la incertidumbre pero saber que tienes adelante una persona que te puede dar la respuesta en todo lo que tienes yo creo que el lado de egoísmo te empujan a algo no sé es una curiosidad mira yo os comento una cosa yo tengo el mejor mentor del mundo señor Palacios es el mejor me pondré a llegar rápido y él vive una vida muy dura muy dura se ha dedicado toda la vida a su negocio y hay cosas de él que no las termino de entender porque él es muy religioso y él me ha enseñado muchísimos valores y dentro de los valores que me ha enseñado el valor de Dios tiene un plan y ese plan incluso yo veo cómo le trata a mucha gente o sea creáis más en el destino que en el libre albedrío para mí es no podría llegar a imaginar el tema de no dedico tiempo a eso dedico tiempo en el día a día y esto me lo ha enseñado él me ha enseñado y veo cosas muy injustas a su alrededor que realmente como persona que lo quiero lo paso muy mal pero es algo que él me enseña y él me dice esto es lo que hay y esto es lo que él ha decidido y él ha sido la persona que me ha metido en temas de aprender de la Biblia tal de preceptos y él pues es una persona mayor que está sola y que es súper injusto que una persona que ha aportado tanto a tanta gente esté en esa posición háblanos un poquito de la figura porque no la conocía figura de Palacios bueno Palacios es yo vivo con él todo viene porque yo estaba en un momento muy difícil en mi empresa yo mi ego ha jugado muy malas pasadas en mi vida en mi vida y él hubo una frase que él dijo decía él tenía una empresa de construcción y él dijo un día dice yo estaba lo que acababa de conocer era para un proyecto tecnológico en el cual iba a empezar a colaborar con ellos y entonces él dijo una frase dice uno de sus trabajadores le dije ¿por qué vamos a morir ahora? le llaman la leyenda y yo yo soy muy fácil de llorar y me puse el tío se fijó en mí y el tío tiene valores y entonces dio la casualidad que a los pocos meses le hicieron bueno le detectaron cáncer y yo hice todas las quimias con él lo conocía hace muy poco muy poco tiempo y bueno pues tejí una amistad con él muy grande muy grande y yo le llamo todos los días le llamo todos los días le pregunto cosas me enseña mucho empresas y tal y tenemos un vínculo emocional muy grande entonces bueno pues es mi amigo y la persona con la cual pues más confianza tengo y él me enseña mucho de empresas y yo sé mucho de empresas gracias a él pero sobre todo los valores o sea los valores de esfuerzo de tira para adelante de o sea que lo que más te ha traído de Palacios es que es un hombre de valores valores ya he hecho cosas con él y me ha metido caña como al que más y a mí me encanta o sea que para mí es yo hasta ahora jugaba casi solo en todos los partidos y era vamos pero cuando te metes en una empresa y tal él te mete una caña que si yo tal y aparte yo la o sea yo le agradezco que sea así conmigo o sea no no o sea mi ego no existe cuando una persona este tal te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas y él te las marca muy fácil es si dices algo lo haces y tal si yo te pido algo es porque es urgente es importante entonces he aprendido mucho en estas últimas semanas de lo urgente de lo importante y de que todo es urgente y todo es importante pero ha sido de semanas de estar mucho más empresarialmente con él y es ahí donde está un poco para mí ha sido una persona bueno pues una figura externa que es mi mentor por eso yo mentorizo a la gente también y ayudo a la gente pero porque lo baso mucho en esto en que realmente hay gente que tiene ciertas habilidades o ciertos comportamientos o ciertas experiencias que a ti te ayudan muchísimo y yo con él pues eso y después honor o muerte su palabra ¿Temes algo en esta vida? Sí por mi hija mucho y por mi familia todo lo único todo demás me da igual todo demás yo vengo de un barrio muy pequeñito de Barcelona y me da lo mismo si me tengo que ir a dos miedos a dos miedos pero mi hija y mi mujer sí que me preocupan mucho mis perritos y mis gatitos lo que más y mi familia en parte bien pero que también que se busquen la vida yo soy muy para esto soy muy soy un poco radical yo no entiendo el tema de tener que ayudar a los demás si no piden ayuda real ¿Hay algo que no te hemos preguntado y te gustaría contestar? No te pases ¿Hay algo que te gustaría comentar que nosotros no hemos logrado hacerte la pregunta? Yo estoy encantado aquí pero tus ojos me han dicho otra cosa No 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 de esto la verdad que yo venía a disfrutar y me lo venía a pasar bien Nosotros aquí si seguimos no vamos a poner a llorar no no así así yo me emociono rápido no valgo mucho para esto la verdad que las emociones nunca las he intentado tampoco guardar las expreso y ahí me pongo yo delante cualquiera pero sí que hay yo me lo venía a pasar bien y como te lo vas a pasar bien nunca pasa nada ¿sabes? y me hacía mucha ilusión verlo ver cómo ha crecido y después conoceros que yo sigo desde el principio o sea yo soy un fan vuestro total y desde el principio ya dije a Robert que me gustaba mucho el programa y ya cuando me escribiste el mensaje te dije rápido no tardé ni una hora ya me buscaré la vida porque para mí es un privilegio muy bien y hoy que te conocí de verdad en persona tienes una muy buena vibra muy muy caloroso muy gracias muy bien gracias a vosotros se aceptan tres consejos del grande Alberto Rodilla para Eclécticos Worldwide algo que dices tenéis que hacer esto para crecer se acepta de verdad no tengo no tengo esa capacidad yo simplemente para mí seguir así lo estés haciendo genial innovar ¿vale? porque ya sabéis que si no innováis es chungo eso es o sea innovar todo lo que podáis porque todo empieza bien pero todo se estanca entonces no os estanquéis disfrutar mucho que lo estés haciendo genial conocéis a gente de lado lo pasáis de lado o sea que yo creo que ahí es donde está un poco la gracia y después sí que es cierto que es importante el tema de 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 que seáis auténticos de que seáis y eso no lo perdáis nunca porque yo creo que ahí es donde está la esencia gustará más a la gente menos a la gente o sea que ir a la vuestra pasarlo bien y la autenticidad lo que llega al final al éxito o sea que no no os dejéis de influenciar porque hay una nueva tendencia y tal si sois como sois pues hay que morir siendo como se es uno y no lo dejéis gracias que es ahí donde está la perseverancia no sé si fue Pacho Villa que lo dijo moriré con las botas puestas o un personaje me equivoqué porque no soy en la inteligencia artificial del Chagepet fallamos muchísimo muchísimo más que las máquinas pero bueno yo creo que que has dado grandes tips grandes consejos para todo el mundo y para mí es un placer aprender de gente que tiene esa mentalidad de querer servir y ayudar a los demás pero una cuestión Alberto es importante también a cierta edad a cierta etapa de la vida de saber decir no a las cosas 100% porque yo creo que el madurar es algo que yo hasta hace poco hasta hace 2-3 años me comprometía demasiado y te das cuenta que que el decir sí a todo es decir no a muchas cosas importantes para ti 100% ¿en qué momento te diste cuenta la importancia del saber decir no? yo digo un quizás y eso me ayudó con el no porque el no no lo sé decir me cuesta mucho entonces yo por ejemplo ahora cuando alguien me invita algo digo quizás o cuando alguien te diré algo ¿por qué? porque antes me comprometía de un principio entonces en el punto caliente es cuando sueles decir que sí y yo digo un quizás o un ya te diré algo y tal entonces ese minuto hay que ir con cuidado porque en Mallorca cuando un mallorquín te dice ya te diré cosas y ya puedes esperar sentado y te vas a pudrir en la silla que cuando te dicen en Mallorca ya te diré cosas en mallorquí estás perdido pero ahí está la gracia porque es una manera también de ser elegante de no comprometerte con las cosas porque si no claro evidentemente te compromete temas y a día de hoy también juego mucho con el tiempo y entonces el tiempo te miro la agenda te diré algo porque al final sí que tienes que priorizar priorizar sobre cosas que puedan generar más valor no significa que al final es cosas que te roban muchísima energía es que si uno no tiene ese tiempo de introspección de estar consigo mismo no puede evolucionar Rockefeller ya lo decía que trabajando todo el día no se puede ganar dinero eso lo dijo bueno el trabajar también todo el día bueno sí pero pensar también es trabajar eso es por eso pero precisamente viene a decir eso que sería un buen consejo para mucha gente que pararan que esa carrera de la rata que reflexionar y decir oye cómo puedo aprovechar mejor mi tiempo y sacar rendimiento que es la labor que tú haces en tus mentorías bueno al final la gente es eso y después planificar sobre cosas que ya tengan que ejecutar y también dijo una frase muy muy icónica muy conocida de decir que si si se arruinara y le quedaran 10 dólares compraría un producto que le costara 2 dólares y se gastaría 8 en marketing en marketing era el tío era muy de marketing sí 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 aunque iría buenos restaurantes ¿no? decía que se apuntaría sí sí la gente lo tenía claro sobre este libro no hemos hablado nada uy los tascas canta este número 69 zascas ay qué morosillo eres pero es verdad no hemos hablado pero mucha gente utiliza ese número precisamente para ese primado ¿no? esto es esto esto es esto mira este libro me lo traje mucho este es atemporal este da igual cuando lo leas este es un libro sobre comportamiento humano y habla mucho sobre valores pero es más picantón entonces este libro yo todas las mañanas a las 6 de la mañana volvemos a la disciplina yo todas las mañanas en mi facebook publicaba un zascas un zascas es una manera de despertar a la gente entonces se fue quedando se fue quedando y ya cogí todas las historias y todo y la metí directamente en este libro y es un libro todavía lo utilizo es un libro que es atemporal y habla sobre temas de comportamiento humano motivación negociaciones el tema de cómo nos autodisciplinamos el tema de ser un idiota las parejas o sea habla un poco de todo y este llamó mucho la atención y me falta otro que no he traído porque ese se agotó y este es todas las personas que la han leído sí que era una novela que le digo en 25 años una novela de Extremadura contando la historia de la persona de Extremadura y esa novela ostras yo no la he vuelto a leer porque me ponía a leerla me ponía a llorar y me han dicho bueno me han insistido mucho hice tres o cuatro tandas de ese libro y ya no lo olvidé en otro tiempo y no esto pero escribir es una manera también de expresarme y el primer libro fue una novela yo nunca había leído una novela en mi vida y me puse me puse y después esas personas que hasta que no terminaron no paran y esa novela pues eso es mi querido joven Becker y wow es durilla es una novela muy dura de un profesor con un alumno de Extremadura y eso es durilla mi mujer me insiste mucho en que tengo que volver a reeditarlo hacer una nueva edición ¿no? sí pero es un libro de enfrentarse a sentimientos duros y tal y cuesta cuesta bastante la gente le encantaba y en ese momento sin tanto marketing como ahora se vendió muy muy bien nosotros tenemos regalo para ti ya que eres un seguidor y sabes hombre la gorra de O'Black ah muy bien esperamos que te gusta prepara un mensaje para cerrar el programa sé que en poco tienes que ir al aeropuerto por esto no estoy cortando de ser mal educado hay que no sabemos hacer podcast cortos nosotros nos alargamos siempre es que quien viene aquí disfruta la verdad que la CIRG es una colisión aquí la enhorabuena es algo está deseando venir estaba encantado de venir aquí y sabía que no iba a pasar bien y bueno cuando ya va con esa predisposición la CIR es genial chicos y se disfruta mucho y la persona que viene aquí seguro sea súper contenta muchísimas gracias yo creo que vamos a hacer cosas más chulas en el futuro ya sabéis que si me tocáis las palmas yo me pongo a bailar o sea que no no habrá problema y tienes un mensaje para la gente para los jóvenes especialmente para la gente joven Alberto chicos chicas el mundo es maravilloso se puede hacer 1400 cosas simplemente que tengan esas ganas de hacer y que tengan ese ímpetu y que sean personas que tengan esas inquietudes que decías antes y que no se paren las primeras de cambio da igual lo que emprendan en la vida ya sea que quieran emprender dentro de una empresa ya quieran emprender una relación personal ya quieran emprender un podcast al final todo es una cuestión de pasión de querer hacer cosas y de no tumbarse las primeras de cambio que es lo que marca la diferencia entonces podrán conseguir lo que se planten siempre con ciertas limitaciones pero sin disciplina sin valores al final no se llega a ningún sitio pues familia hemos llegado al final de este programa nada ser millonarios no es fácil no serlo no es fácil trabajar no es fácil no trabajar es peor nada es fácil en esta vida creo que tienes un buen buen mensaje seguir para adelante darle caña y seguir mejor nada esperamos siempre vuestros likes comentarios apoyad a Alberto Rodilla también en su página de Instagram y nada hoy no os pido nada más simplemente gracias y no olvidéis siempre de ser eclécticos ni mejores ni peores siempre ser ecléctico familia cuando lo dice Luis ser ecléctico es así potente que grande gracias 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 por ver el video.